¡Mira! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Parse! ¡Es un pastor! ¡Es un castor! ¡Esa perra es un caballo! ¡Miro! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está haciendo? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Pero ella tiene miedo! ¡Ella sabe qué está pasando! ¡No tengas miedo de salir, bebé! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué está pasando! ¿Qué? ¡Ah! No. Es que la cámara... Se supone que podemos escuchar lo que está allá... ¿Para qué? ¿Para qué la rata hable? ¡Espera! ¿Para qué le escucha? Creo que ya lo escuchan estos delitos. ¡¿La rata?! Creo que me toca silenciar el celular. ¡Ah! El producto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Espera, ya le digo. Creo. ¿Qué está conectando? ¿Qué de contexto? Chicos, acá en la casa hay una rata. Entonces, como pueden ver, está saliendo. Es una nueva mascota, sí. Eso es un pacto que hay al lado... O sea, es en la casa. Es dentro de la casa. Y hay... Y como que siempre... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Mira la de! ¡Uy, que salga la cara! ¿La libertamos? ¿No tienes escucha? ¿Por qué? O sea, con su brilla. No, no lo escuchas así. No. Mírela. Y es que es color tierra la perra. Se camufla. Ahorita es un camaleón. Pero ya como se mueven los hojas. ¡Sí! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sí, como que... ¿Qué hacemos? Si, como que en la cámara empieza a cocinarlo. Empieza como a preparar A preparar Quiero que salga completa Hay que alimentarla ¿Qué está haciendo? Vaya, vaya ¿Usted es capaz de arreglarlo? Vámonos dos Vámonos dos A ver, a ver ¿Quién va a dar para que vayamos los dos? Vámonos dos a servirle comida Hay que atenderla bien Hay que atenderla bien Esa rata es de la casa, chicos Va a salir completa Quiero que salga enorme Ella sale completa cuando se le pone comida Mírenla, mírenla Marica es enorme Es larguísima Es larguísima Es linda Es ruda Es estética Tiene el balayage La cola Ella con california Ella con california Dios mío Ella es mona Ella es mona ¿Se imagina que salga más? Ella es con Ay, pero ella es humilde Ella sale cuando no hay nadie Ella es la misma de la vez pasada Siento que nos caemos bien Ella está sola Oiga, pero esa perra Es que mire que Su vida me iba a matar ¿Por qué? No, porque le da mucho miedo ¿Sneider? ¿Sneider? ¿Yo qué iba a decir? ¿Sneider le puso como ladrillos Y tierra? Entonces la dejamos encarcelada Como por un mes Y nosotros dijimos No, pues esa perra se va a desaparecer Y de la nada Un día Había como Como ¿Cómo qué? Había Había como un hueco ¿No? Sí, había Había un camino así Y nosotros ¿Qué? ¿Usted se les contó La de la persiana? Ah, bueno Había empáticas en la persiana Diciendo que son de raro Marica Una vez como que Yo bajé la persiana Y había unas patas así De chiquitas Y yo dije Marica Los perros no tienen Las patas tan chiquitas Eso es quien es ¿De dónde? Sí, sí, sí Está mejor Cuidada Que un hijo De un macoma ¿No entendí? ¡Ay! Dejémosle comida Dejémosle Vamos a darle comida Ay, ella tiene un hombre Miren que mordió la piedra Pobrecita Ella no comió ¿Para ella por qué salió? ¿Ah? Ella por qué salió Porque ella tiene la esperanza Porque Snyder ya le dio comida Pero hace tres meses Pues es que Miren es que es igual Se parece a Chandosa ¿Se imaginan que sea una hija de Chandosa? Bueno, dale, come Vamos, vamos Ya venimos Brian le van a ir con el chat Este es el libro Pero no sé hacer que tanto Entonces ahí va a hablar Cuidado Vea Pues si quieren leer los comentarios Oye, va a parar tu cuadro en la cámara Bajemos despacio Para que no nos escuchen Que las películas van a seguir Hola, chat ¿Qué hace, chat? Contexto Hay una rata aquí En la casa de Juan Entonces Están grabando Pues a la rata Y ya Le van a dar comida Juan y Snyder Se van a dar comida Deberíamos dejarle más bien Como una trampa Y no entra No, pobrecito ¿Qué tal? ¿Qué tal este? ¿Qué tal este streamer? ¿Qué tal? Esperemos a ver qué pasa Se está robando el pasto Y ahora nos salió más, ¿cierto? Siento que podría terminar El stream Como de esas De esas trampas caseras Que se pueden colocar Y pues ya dejarla en la calle O sea, no matarla Sino pues No lo puedo Siento que es buen momento Para promocionar Las codigas En la calle no Dele lechuga Es vegetariano Ellos bajaron Para dar la hamburguesa ¿Será que la rata La está escuchando En este momento ¿O no? Ya no se imagina Que como les van a salir Muchos ratoncitos Yo tengo una historia Con eso Y es que en la casa Había una rata Y habían Y habían Detrás de la estufa Había el resto de ratoncitos Y hay un final triste Que mi papá mató a todos Es que a mi se me da Mucho, mucho, mucho Uy Las ratas son un asco Exacto Esa rata está toda Bomera Está súper grande Uy Qué rata Tan 70 Y huevo Ya le están echando comida No te veo Es mono Mírala, mírala Es que es Es que es como así Mírala, mírala Esa cara Esa hija Esa cara Es una cámara de seguridad No, solamente es de un celular Ahí que puede Es que es una rata rata Sí Es una rata rata Espera Ya vamos a que me la hagas Más Me echaron un pan Y por qué le pusieron un plato y todo ¿Qué? ¿Por qué le pusieron un plato y todo? ¿Por qué le pusieron un plato y todo? No, no sé Debe a Juan Mírala, mírala Es enorme Es un pterodáctilo Es muy grande Mírala le pusieron un plato y todo A ver, a ver Si sale A ver, si sale Mi monedas Tengo el corazón a Miguel Mírala Mírala Marciala Es enorme Débala Mírala Que asco En persona es enorme Mareja en persona está super buena Tiene ese vero culo Sin cubiertos Oiga si nos faltaron los cubiertos O por el guante La rata come mejor que yo Y le echamos salsa De que fue mostaza dulce Si le echamos salsa de mostaza Porque el que quería ser especial Si le quería ser especial Hace mucho no la vida Para resultarte en una crisis Está siendo nido para los hijos Por eso se está quedando tanto tiempo ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen si echas en dos ayer con la verdad? ¿Qué hacemos? Si sale ella y empiezan a salir muchas Y nos secuestran y nos ponen Una cinta en la boca ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen si llegan muchas ratas? ¿Qué hacen si llegan muchas ratas? Y nos empiezan a poner como que una soga Y nos ponen como cinta en la boca Y estamos en vivo y nos dos pidiendo ayuda Y las ratas como que tomando el control de la transmisión Ella es pidiendo plata Y son número uno en Twitch Y empiezan a tomar el control del canal ¿Ustedes qué hacen si pasa eso? ¿Se movió? ¿Sería muy chistoso los drogas y todo? Y las ratas ¿Cómo es que decían de los padrinos mágicos en la cucaracha? Ay no me acuerdo El dominio total del mundo No ¿Y qué hace si sale a comer? No pues esa es la gracia Esa es la gracia Por hoy Yo creo que ya mañana Pues tú casi la gracia ¿Ustedes están seguros que solo hay una rata? Yo le voy a decir algo polémico Para que cancelen a Sneider Sneider quiere exterminar a la rata Nosotros tenemos que tomar una decisión Hoy con ustedes Vamos a tomar una decisión ¿Qué hacemos con la rata? ¿Qué es lo más sano? Todos tomemos una decisión O sea A mí me da peligro como con las perritas Porque si se llegan a comer O sea se mueren Se mueren Eso tiene muchas infecciones Es muy linda Yo siempre he dicho que no quiero matarla ¡Qué mentiroso! ¿Saben qué me dijo? Que compraron una trampa para ratas Que compraron veneno Ayer estábamos en Patio Bonito Y un señor estaba vendiendo veneno para ratas Y él me dijo Oye Juan veneno para ratas ¿No me dijiste? Yo no estaba vendiendo patio Ay no Yo no estaba Yo no estaba con ella Perdón Perdón No no pero te lo juro Siento que usted fue el que me dijo No fue a la rata Yo no vi Además las ratas son consideradas Miren ustedes nunca vieron Esa foto de la rata Como que Que está lloviendo Y la rata está como así Que se va a ahogar Yo desde ese día tomo consideración con la rata ¿Saben qué? Yo una vez tenía una seguidora Que tenía una rata Y si Se la damos a un seguidora A alguien de Cali Hacerle una trampa Que la adopten Ella siento que es muy noble O sea No Ella no se ha esperado por tres meses O sea Ella es la misma que salió hace tres meses Ella es resiliente Es que yo me acuerdo por el cabello Pero que ahora tiene como raíz Marica Si va a golpear un queso Ella nadie amnemos Ella es una victoria Esa blanco y negro Para que no le hagan el color del pelo Ella es muy noble Dios mío Bueno esperamos que Ahora es de tiempo Siento que se asustó un poco La asustamos La asustamos Pero damos un poquito Esperemos ¿O será que le acercamos más el plato? No No si ya salió sin comida Con eso Sale con sus hijos Marcia, pero esa piraya es muy descarada. Ella llamando a los amigos. Y miren que ya sale por las noches porque Pulgosa, Pulgosa es la que se va a identificar ratas y gatos. Pulgosa una noche, Pulgosa es lo que es en las madrugadas. Bueno, él descubrió a la rata y él tiene que decidir qué hacer con esa rata. Yo no me quiero meter en su casa. A mí me preocupan las perritas. Entonces es lo mejor para ellas. O sea, si charla hay que ser charla. Puede ser peligroso para los perros. Es lo único. ¿Sabes por qué no está saliendo? Porque los perros están ladrando. ¿Será? Sí, claro. Niños, es que si me subes. ¿Lo subo? Sí. Yo siento que ellos saben que ella está saliendo. Mariano, ¿cómo podríamos? Ella tiene un motel. Si la rata muerde a los perros, les contagia rabia. No, es que matarla no. Pero hay que ver qué pasa con los perros. El problema de las ratas es su voz a procedencia de donde habrá llegado. Niños, ¿dónde habrá salido esas ratas? Empezaron hace rato. Acabamos de empezar a rata. Y miren qué raro. Bueno, yo creo que ella era la dueña de esta casa. Porque vean que esta casa no la arrendaban hace dos años. Ella dueña de la casa. Sí, imagina. Ella, la verdad, era la dueña de la casa. A mí sí se me hizo raro que había un sofá. Veíamos ropa chiquitica. Así como una civilización de, una civilización de ratas. De ratas. De ratas. Yo siento que ellos se van a velar con nosotros como el capítulo de Los Simpsons donde se le cae un diente y arma una civilización y se vengan contra Bart. Yo creo que va a pasar eso. Ellos van a llevar en naves espaciales y se nos va a atacar. Tengo mucho miedo, pero quiero que salga. Ella va a salir porque ya los perros están acá. Ya los perritos están acá porque no se abren. Es más, voy a cerrarlo. Ahora solo hay que esperar que salga. Es que hay fundaciones, Marcos. ¿Qué fundación hay de ratas? Es decir, ¿será que no existe? ¿Una fundación para ratas? No, Mariel. ¿Las ratas se pueden esterilizar? Oye, se le fue la pregunta. Ojo, ojal. ¿Cómo se va a poner? ¿Una para ratas? ¿Una moro, no quisiera que? Yo, no, no. Ojo, Instagram de la rata. Arroba, el bra... Es el chiste. Sorteenla. Oye, o no estás muy bien, güey. Bueno, necesitamos que sean conscientes por primera vez en su vida y que ustedes digan qué hacemos con la rata. Sí, ustedes van a decir. Es verdad. Tengo texto otra vez porque hay gente preguntando qué llegó hace poquito. Ah, bueno, hace como tres meses por alguna extraña razón. Primero, como que llegamos a hacer mercado y vio algo ahí como una rata que había hecho chandosa y pulgosa porque hicieron ese hueco ahí en el patio. No, yo vi la rata. Sí, tú lo viste. Y nadie me creyó. O sea, yo soy como el niño de la película de miedo que dice que el juguete está endemoniado y la mamá no le cree. Yo vi a ella la rata y yo le dije ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y yo le dije ¡Qué va! Que yo no sé qué... Padre, sí, yo la vi a ella. Y luego... Sí, y luego tapamos con tierra y al otro día había un hueco y nosotros... ¡Ay, una rata! Entonces luego tapamos... Ah, no. Luego como que tapamos con tierra eso. Yo no sé qué, Juan. Como que no estaba para esos días. Yo estaba internado. Es que la historia con la rata es bonita. ¿Y qué tal ella se arrencó el día que yo me fui a suicidar? Yo renací en esa rata. ¿Qué tal la verdad? ¿Ustedes qué hacen si yo hubiera llegado de la química? Y yo se hubiera dicho ¡Marica, yo fui una rata! Yo era la rata empática y yo se las juro. No, yo te di San Luis Covalo. ¿En serio? Y yo ese día como que amanecí como con salsa de ajo en la hora. Pero... Es decir, si no lo... Juan sabía que esto es una intervención y la rata nunca existió. ¿Te imaginas? ¿Qué chiquito? ¿Es que yo siga internado? ¿Cómo así, amigo? Que lleve tres meses internado. Esa rata le doñe la oreja pocillo. ¡Ay, sí! Bueno, ¿qué le de? Se lo oí la oreja pocillo como una rata. Como una oreja así como una rata chiquitita. ¿Cómo nemito? Mándela al psiquiatra. ¡Ay, no, no! Tiene la para arriba, escucha. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Algo se está muriendo en el pasto! Es como un... Ah, no, es un zancudo. ¡Ay, pero un zancudo! No, eso es una araña. Eso es un perro. ¡Ay, pero eso es enorme! Sí, es un zancudo. ¿O es una aparición? No, mi abuelito, mi abuelito apareció. Mira, ¿por qué no salió la rata? Ay, es de tiempo. Es de tiempo. ¿La vez pasada hace ahora sale? Sí. Sí, como 20 minutos. ¿En serio? Dios mío. No, y esta vez yo estaba cuadrando la cámara y cuando me di cuenta la rata ya estaba haciendo así y yo, ¿no? No, ¿tú es qué hacemos? No, hay tres días. ¿Qué hacemos si por ejemplo estamos ahí y aparecen el chupacabras? ¿Qué? ¡Hola, patasola! ¿Ustedes alguna vez han visto como una leyenda urbana? No, nunca. ¿Yo ahora ya? No, yo no. Yo no. Es una... Parece una... Digo, ¿será que no le gusta el pollo? ¿O el plato la asusta? ¿O será que el plato la asusta? Yo podría quitarle el plato. Voy a quitarle el plato. Pero si sale, me gritan, por favor. Sí, papi. Papi. ¿Qué me pasó? No sé. Ah, la verdad. La verdad es que... ¿Por qué le dije papi? No sé. Ay, papi. Ni huevo de puta. No se salga. No sé por qué le dije papi. Eres vivo. Nadie a mi parcero homosexual. Respetenme, marcarme. Expos. Ay, tengo muchos nervios. Tengo muchos nervios. Miren la manita de Snyder. Tan estúpida que se va a... Ay, Dios. ¿Qué se hizo? ¡Salió! ¡Salió! ¡Snyder! 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 ¡Venga! ¡Snyder! ¡Snyder no quita el plato! ¡Snyder! ¡Dios! ¡Se fue la manta! ¡Snyder! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Jesucristo! Ella es inteligente. Ella no es marica. Ella cree que... Ella es menuzándolo para... ¡Es enorme! ¡Es más grande que un plato! ¡Ese plato es grande! ¡Es como pintoja de la trampa! ¡El plato es grande! ¡Ay, se llevó el pollo! ¡El agua por el huevo! ¡Se pone una pésota completa! No, yo le voy a bajar más pollo. ¡Pero no! ¡Yo no se llevó el pedazo de pollo! ¡Dios mío! ¡No, yo le voy a bajar más pollo! Oiga, sí que transmisión tan tercermundista. ¡Sí! Creo que nunca van a ver una transmisión más tercermundista que esta. ¡Dios mío! ¡Es de ese plato! ¡Mierda, qué horror! ¡Ya se llevó el pedazo! ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? ¡Es día B al 6030 y descárgalo ya! ¿Qué tal si una rata te va a considerar este llevándolo sin? Sí, pero tú... Oye, ¿tú qué es lo que está pasando? ¡Ay, no! ¡Toma tu bebé! ¡Toma tu bebé! ¡Mierda, doctor! ¡Eso es un amor de este! ¡Dios mío! ¡Yo me he hecho mal la pata sola! ¿Qué le dejo? ¿Es pollo? Sí, es pollo, es pollo, es pollo. Es pollo, pero bien. Eso ya paga impuestos. ¡Sí! ¡Ah, esa es la va a expropiar! ¡Ahorita el petróleo es propio al hueco! ¡Dios mío! ¡Niru es enorme! ¡Esa rata ya tiene pensión! ¡Joder, putas! Oiga, ¿no les dio mucho miedo la mano? ¡Niru nos pagó un susto con su mar! ¡Es que justo usted la mete con un misterio! ¡Esa rata se va a hacer influencia! ¡Sí! ¡Póngale veneno al pollo! ¡No! ¡La rata que justo en el hueco sale! ¡Salió otra vez la rata! ¡Ay no! ¡Salió la hija! Seamos creativos, hagamos algo, hagamos algo, o sea, vayamos más allá, ¿qué hacemos? A ver, denos ideas, y si tienen familiañeros y... Salió, 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 salió por más, salió por más. Marica, pero está tragando mucho, Marica está tragando mucho. Niero, yo siento que si le estás llevando a los familiares, póngale peluca, Dios mío. Ahorita mandale, hijito, y ahorita sale el chino. A la viejita. Ay, Dios mío, le estás llevando a los hijos. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Envía, vea, 60, 30 y descárgalo ya. Ay, Dios. Marica, es que está comiendo muy rápido, eso es, es, es muy raro. No, ella no es fuego, ella está guardando, ella está guardando. Yo no puedo quitar esto. Ay, Dios. Marica, es que se fue, se va por lo grande. Mierda y coge el pedazote. Tire para comer el plato. Tire para comer el pedazote, ¿por qué? Es enorme. O sea, que tiene miedo, ¿cómo hacemos para atrás, cubrir eso? Yo no sé cómo hacer. Mete la manita. ¿Y si la atrapamos hoy? No, sí, pues trae en mi teléfono. Eso. Entreviste. Marica, siento que al final, en serio, deberíamos atraparla. Hagamos un podcast con ella. Sí. Ay, Dios, mírala otra vez. Marica, es que otra vez, güey, no está muy rara. Es que es muy grande. Marica, es una... Marica, es una Santa Marta. Parece, parece un brazo de chandosa. Sí. Parece. Deja, es que corota. ¡Y es que se lo lleva todo! Es una hambrienta. Hagámosle una trampa. Como que debole algo que parezca comida, pero no sea comida. Siente que ya se entiende ahí de la inteligencia. Es que no lo veo. Está embarazada. ¿Cómo saben? Dos personas dijeron lo mismo y está raro. ¿Será que está embarazada? Está embarazada, está embarazada. Yo no soy capaz de matar a una embarazada. No, yo tampoco. Está empreñada. Ay, no. ¿Será que está embarazada? ¿Está embarazada? Ella va a ir a laver el plato. Ay, mira. Ay, tampoco. Marica, sí. Está lavando el plato. Ay, marica, mira, mira esa cola. ¡No! ¿Qué es el arrojado? ¡Sagre o culo! ¿Ustedes qué hacen si empieza a lavar el plato? Y ahí se lleva a lavar el plato. ¿Qué está haciendo, Mirila? Analicémosla. Ella está viendo así. ¿Alguien sabe de ratas para saber qué está haciendo? Es una rodilla. Algún veterinario. Algún agropeado. ¿Qué está haciendo? Está comiendo así. Ay, está bonita. Está comiendo así. Ay, ella. Niero, yo ya me encariñé. Ella es linda. Oye, yo siempre dije que era linda. Niero, está enorme. Y es linda. Es muy grande, ¿no? Oye, vean la cola, marica. Marica, no. ¿Vean qué vas a ver la distancia que hay ahí? Es como esto. O sea... Ay, él es linda. No, 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 este. Está bonita, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene la pierna? ¿Tienes el arrojado? Uy, marica, ¿vió eso? Güey, puta. Uno sube esa mierda a una página y le dan plata por esas piernotas con esos pies. Ay, ahora moló lima. Uy, mira, marica, esa colota. ¿Vieron la cola? Es que, es no. Qué color real. No, parece un corto muy virical. Marica, esa... Mira, ¿qué está haciendo? Ahorita va a cagarnos el plato. ¿Vas a hacer popó? Las cagarrutas. ¿Será que está haciendo popó? Sí, hace popó. Sí, increíble. Esa es la Tortuga Nietzsche. Ella enseñando, ella siendo un maestro. Entonces, ¿qué haces? Y empieza a hacer karate. Se asustan, se asustan. ¿Qué le damos? Está agradecida. Sí, imagínate, se salta y comienza. No, empieza a hacer así. Sí, sí. Ella, pero... ¿Lo está mostrando? Es lo lindo que está... ¿Cómo se llama? Pongámosle nombre. Pongámosle nombre. La vez pasada la han puesto a Eduardo, pero no quiere decir que sea... No, no la identifica. No. Ella merece más. Ay, gracias por eso. La única le servimos un saludo. Quiere tan linda. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Pongámosle mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cecilia. Jessica. Ay, Jessica está muy bien. Jessica es lindo. Jessica es muy buena. Se está yendo, vea. ¿Qué está haciendo? O sea, es que hace 60 años. No, que sube. Se sube. ¿Qué se sube? Ella coja la cámara y empieza a grabarse. Tampoco. Oye. Oye. Me asustó. Chantosa me asustó. Juan Esteban, Petra. Ana Sofía. Mafe. Mafe es lindo. Mafe es lindo. Pero no, no tiene cara de mafe. O sí. Un poquito, sí. ¿La llamamos mafe? ¿Qué opina? Háganle una maleta y le instalan la cara. No, es la hijo de puta. Ella, tome chiquito. Líne, se me tenés. ¿Qué harían si entran y se tiene un número de chavos? Yo no se imagina que se hagan como. Están brutas y un pedazo de pasto. Ahorita, ¿es vegetariana? ¿Qué harían? ¿Se imaginan que sea vegetariana? Marbel. Está construyendo el nido. Oiga, sí. Es verdad. Ella haciendo su... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que ya mañana hay que hacer algo. No, es que miren que Snail, soy sincero y le dije ahorita, Snail la quiere matar. Es que hay que hacer algo porque me ha miedo a las perritas. A mí también me ha miedo a las perritas. Es una forma de sacarle de arro para jumpar y como que ella está... ¡Ah, no, Nero! ¿Y si la llevamos al campo? No, no está llegando por allá, amiga. ¿Y si la usamos como rata de experimento? Y hacemos un marillaje. Marika, pero lo de la cámara está chévere. Hablé un pop acá y le ponemos... ¿Pero cómo es posible eso, Marika? Tiento que eso se puede hacer, ya no. O sea, ¿podríamos comprar una cámara? ¿Qué se la ponemos? ¿Qué se la ponemos? Como el labial de una rata. ¿Y yo no siento que sería la mejor transmisión de la Instagram y diga no, sino, mátenla, no. ¿Usted no puede hacer una encuesta? Sí, obvio. A ver, di, eliminarla o salvarla. Eso sí, ya comenzamos con eso. Ahí, ahí va a ser. Apuesten todos. No, pero si no apuestas y no apuestas. Ah, digo así. Solo normal. Bueno, entonces dice, ¿qué hacemos con la rotica? ¿Qué hacemos? Este es el tercer mundista. Todos tienen much para hacer ese. Está haciendo los sets. Juan Guardi está ahí. Marika, Ibai, con 10 cámaras tradicionales. La salvamos. Y nosotros, ¿cómo le ponemos una cámara a la rata? ¿La salvamos o la matamos? No, la eliminamos. Porque yo lo estoy leo borrada. La eliminamos. Y otra que diga. Cinco minutos, cinco minutos. Amigos, ustedes tienen... ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? ¿En tu teléfono? ¿En tu teléfono? El día B. 60, 30 y descárgalo ya. Muchachos, muchachos. A ver, hagamos barra, hagamos barra. Yo soy Tim. Salve, sí. Salve, sí. Yo soy Tim, salve. ¿Tim qué? Tim, salve. Yo soy Tim. No, no la eliminen, por favor. Ay, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le dañan? Nunca me importó un choriperno. Marika, ella debe estar embarazada. Voten, sí. Ustedes van a vivir tranquilos. ¿Con qué van a matar a una embarazada? Y ellos, sí. Marika, me asustó esa puta mierda. Todo el día de la bulgosa, tan grosero. No, esa cosita que hice así. ¿Qué pasó? Se pusieron brazos, se pusieron brazos. Dios mío, van ganando que la vamos a matar. No, no sean así. Imagínense que ustedes en otra bella reencarnen en una rata. ¿Ustedes les gustaría que la maten? Sí, dijeron, es que miren que podemos salvarla sin necesidad y salvar a los perros. O sea, ¿cómo la podemos salvar? ¿Cómo atraparla? ¿Cómo atraparla en una jaulita? Sí, atraparla en una jaulita, la soltamos en la calle. Sí, disculpa, ¿una jaulita? ¿Qué pasa si se abre? Sí, sí. Rata Slice Mother. Rata Matilda. ¿Qué? Que la mate Juan. No, Marika. Ay, fue rata. No, va a perder, va a perder. Hay trampitas para atraparla sin matarla en jaula. Hay gente que después de eso, la asadoras. Oiga, sí, ¿qué tal que sea la garda y nosotros matarla? Uy, morfing, gracias por ese ray de 26 personas. Uy, la mejor de Colombia. La queremos mucho. ¿Quién querido saber? Nero la van a matar, yo no puedo creer, en serio. En serio, voy a pagar esta mierda. Marika, estamos a 21 votos de matarla. Nero, no la maten. Por favor, no. Votémonos a otra. Ah, no. Por eso sabemos cómo estamos. Por eso el país está como esta. ¿Para qué le denuncia? No, en la rata. No, no la matemos. No, no la matemos. No sean así. No. Ustedes son salvajes. Hay que pensar lo mejor para las perritas y para la rata. Sí. O sea, yo digo, mi plan sería. Atraparla en la jaula. Atraparla en la jaula y que la soltemos en la calle. Sí. Vamos a un caño y la soltamos a que sea feliz. Sí. Eso es lindo. Matarla, Nero. O sea, Sneijder, antes de esta transmisión, quería matarla. No. ¿Quién me dijo que hoy contratáramos a un fumigado? Bueno, bueno, espere que me tocaba ni a nadie en esto. Ay, le impregí menos. No, no. A ver, no. Marica, ahora sí. Yo le imprega. No voy a ir a... A ver. Eso ya. Ya no. Nero, la rata no volvió a salir porque está asustada. Ella cogía de las manitos. Sí. Ella cogía de las manitos. Ay, me gusta un antopago. Sí, ella es la última cena. A ver, no me tiran. No, 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 la madre, Dios mío. Chicos, estamos a 20 votos. Esto está muy reñido. Por favor, ayúdenos a salvar a la rata. No, Nero, va a caer a eliminar. Va a caer a eliminar. La rata de Freddy Mercury la van a... Ella está viendo el dinero. ¿Quién va a traer los escuelas para salvarse? Ella votando. Es mejor que hagan lo que hace Wanda. Es que es muy grande, sí, pero chicos, señorita debe estar súper nerviosa. Porque nadie dice... ¡Saco la cabecita! ¡Mírenla, mírenla! Ella... A ver, hagamos una cosa. Démosle unas palabras. O sea, que ella se defienda. Que ella se defienda con esta salida. Esta salida va a representar la decisión que ustedes van a tomar. Ahorita sacó un cartel que llega a rata del 6566. Voy a ponerme dentro antes. ¿Me imaginas? Ella... Los dudes van a hacer testigos. Mírenla, cómo la pueden matar. O sea, es horrible. Ay, es vegetariana. Ay, es vegetariana. Ya, ya, ya. No hay que decir, ella fue la que se cogió todo ese pastor. Ya, ya fue. Vamos a ver qué se sienta en su votación. Mis amores. Niña, no esperes. Hable con un veterinario o algo para ver si pueden hacer algo. Porque si la sueltan en la calle y la atropellan. Nada, eso ya es mal. Nada, pues. Amiga, tampoco. Vamos a... Ya. Ya. Ya, nada más. No, pues tampoco. Le vamos a dar un curso en el Serena. Sí. y apáguenle el primer semestre en comunicación en los Andes que se siente acabar con una vida inocente con una madre, una hermana, una hija eso queda en sus mentes ojalá de la universidad ¡Dios! ¡Dios! ¡Igual la vamos a salvar! ¡Pero la rata así la cogemos! ¡Chicos! ¡Tenemos a la rata acá! ¡Entrecitemos a la rata! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la rata? ¿Es que para acabar con la pobreza? ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? ¡Sí, exacto! ¡Envía B al 60.30 y descárgalo ya! ¡Venga, papito! ¡Mantenla y se inició un emprendimiento arrochino! ¡Chicos, aquí la rata mandó un representante! ¡Sí! ¡El representante legal! ¡El representante legal! ¡El abogado! ¡El rayos! A ver, ¿quién tiene la decisión? ¡Nunca me importó un choriberro! ¡Va a ser para adobar! ¡Está cogiendo especies para adobar el pollo! ¡Ay, sí! ¡Ella sí! ¡Tan linda! ¡Viva el paro nacional! Yo siento que ya... ¿Ustedes qué creen? ¿Que es uribista? ¡No! Yo la siento parchada. Sí, yo la siento como que estudiar la nacional. ¡Como pisarlo! ¡Sí! Es la hermana de Remy. No maté a la Snail. ¡Oh! ¡No! ¿Es la que les se firmó más comida? A ver, ya les... Yo sé que fuera de mi comida más comida. ¡Sí! ¿Qué le damos? ¡Ya, mi amor! A ver, ¿hay pollo? ¿Qué le damos? ¡Poten en los comentarios qué le damos! ¡Acá! ¡Ya! ¡Pelea y traficia! ¡Venga, mi amor! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ella! ¡Ella hace parte del fandom! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Algo de tomar! ¡Oye! ¡Ay, debe de tu merced! ¿Qué tenemos de tomar? O sea, oigan, la rata asoma. ¡Shh! ¡Ya no mani! ¿Cómo se hace? ¡Ay, ay, ay! ¡Cabía! ¡Ah! ¿Qué le podríamos dar de tomar? ¡Ay, cervezo! ¡No me enteras! ¡Y se la emborrachamos! ¡Y se la emborrachamos! ¡Y le rayamos la cara con marcador! ¡Sí! ¡Es de ver, ¿qué es de ver, ma? ¡Toma veneno! ¡No, veneno no! ¡No, veneno no! ¡Ustedes están armados! ¡Denle una pola! ¿Te imaginas que se empiece a tomar la pola? ¡No, démosle agua! ¡Queso! ¿Acá hay queso? ¡Vírala, veal, veal! ¡Las ratas comen queso! ¡Mírenla! ¡Súper de agua! ¡Ustedes están celosas porque tiene el gallo más lindo que ustedes! ¡Miren cómo comió! ¡Miren cómo comió a niña! ¡Ay, mire! Yo creo que chica o chiquita. ¡Mire, mire cómo se roba el pasto! ¡Ay, no! ¡Es humilde mi chiquita! ¡Sí! Yo creo que hay en la nevera, es que no tenemos un culo. ¡Hay queso! ¡Hay pura cerveza! ¿Hay queso? ¿Hay queso cerveza? ¿Hay queso? ¡No! ¿Y si ahora hacemos como un pollo en cerveza? ¡Ah! ¿Un pollo en Coca-Cola? ¡Sí, sí! ¡Cosí de mole a algo! ¡Ago de mole! ¡Mariglas, ¿verdad que sería chévere que el 31 le hagamos una cena especial? ¡Ay, sí! ¿La monta para que el 31 la mantengamos todavía y le hagamos una cena especial? ¡Algámosle mini buñuelos! ¡Algámosle mini natilla! ¿Y natillitas? ¡Ay, sí! Y Pablo mantelro. Miren, yo voto porque vivamos siempre con ella. ¡Ay, sí! Ella no se mete con nadie y ella está sola. ¡Sí! ¡Ella es como una soltera! ¡Mire, mire cómo se roba pastico! ¡Ella no se llama, no! ¡Ella, no me maten, yo les corto el pasto! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Esa candela puede abrir! ¡Sí! ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Es una cosa! 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 ¡Ay, ya! ¡A ver quién gana el mundial! ¡Ay, ya! ¡Vamos a ver! ¿Quién crees? ¿Quién crees que gana el mundial? ¿Quién creen que llegue a la final del mundial? Es que yo no sé de esas cosas. Los dos partidos son. Uno es... Francia... ¿Marruecos creo que es? ¿Marruecos? Ustedes los del fútbol, cuéntanos. A ver los fifas de acá. A ver los que aparezcan los fifas. Yo creo que la final pasea. Juan David tiene su pelo. ¡Ay, está huevo! Tiene los pelos de su cuca. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Quiero si yo puedo lo mismo. ¡Envía B al 6030 y descárgalo ya! El celular, bien. Me botó mi Samsung full 4. ¡Ah! Si gana, gana, sí o sí. Así es Francia Marruecos. Es Francia Marruecos y a ver. ¿Quién acordás? Ya está. ¿Ustedes quién dicen? Ah, bueno, pues pongamos los dos, ¿no? O sea, pongan el primero. La primera semifinal. Que es Francia Marruecos. ¿Qué estamos haciendo? A ver, bueno ¿Pero cuál es cuál? A ver, ¿tienes una hoja y un marcador? Ya, mi amor Sí, busca una hoja y un marcador Sí, primero se vive Ay, qué puto Vamos, chicos Y van a apostar, de verdad ¿Se imaginan que ganen? O sea, hagan la polla Con lo que le dijan de plata Ya, mi amor Eso sí Los que apuestan Hagan la apuesta Es de ida Comprémosle un árbol de Navidad chiquito Sí Comprémosle un árbol de Navidad chiquito Comprémosle un regalo Y eso lo empacamos Un quesito Pero que el papel sea como un homón Para que ya se lo puedan Sí Yo no me voy a acariñar tan rápido Ya lo sé Con la rata Esperen Mándeme por WhatsApp Los equipos Y yo los anoto Listo Ay, Nero Tan chévere la rata ¿Cuáles son los equipos? Francia, Marruecos Francia Marruecos 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 Y Argentina Coruaza Argentina Coruaza Ya, maricona Es que Pulgosa Odia la existencia de Pocillo Entonces Pocillo a veces está existiendo Y a ella le da rabia ¿Qué pasó? Ya ¿Y si le ponemos un coger ¿Y si le ponemos a elegir entre YouTube? ¿Alguien que nos diga que está pasando cosas de verdad? ¿Alguien que nos diga que esté pasando por una situación difícil con su novia o su novio? Y colocamos un sí o no Un sí o no Y miramos a ver si le debes terminar o no ¡Epa! Tatuénsela Yo me la tatuaría Quité la láneja y se le ponía una Pocillo Amiga, ese chiste ya lo hicieron hace 10 minutos Lo chistoso hace 10 minutos ¿Quiénes? ¿Todos están mal con el novio? Yo Cuando venga, se la empaco Me fueron infiel De luna encheta Ay, sí Ya, mi amor No Tú tienes que aguantarte al discapacitar Ay, pobrecito, pues sí Vuelvo con mi ex ¿Sí o no? Esas preguntas están chéveres ¿Cuál pregunta quieren más? ¿La del ex? ¿O ¿La de si terminan con su novio? ¿Sí o no? Ya no sé, dice discapacitado Ah, bueno, malparía Me dale Póngale un trapito A ver si entras de acá ¿Un trapito? ¿Cómo así? Y si le ponemos una trampa para ver Es que yo quiero ver su casa ¿Cómo así? ¿Niero se imagina que tenga cero muebles? Niero, yo siento que en serio Abajo debe estar repleto de raticas Yo no creo Niero, obvio sí Es que es muy raro que se lleve pastas O sea, ¿para qué? ¿Para dormir ella? Siempre lo hacen ¿Para qué? ¿En serio? Para parir A veces hacen como un montón de nido Para que Yo no estoy poniendo la atención Estoy todo experto en ratas No, pero sí, sí, sí Niero, debe tener un kinder Ahí va con el instituto Renata Descartes Mañana todos haciendo formación Debe tener house tour Sí que nos hagamos house tour Dios mío Niero, me gustaría mucho saber Qué hay adentro A mí también ¿Cómo hacemos para saber? Y si compramos una cámara chiquita Y metemos un palo Sí Sí, metemos un palo Estudio raticismo Sí Seguro roba pasta Porque está haciendo un nido Porque ya tiene crías Y es una plaga Es que tampoco queremos que sea una plaga Yo solo quiero que me cocine rata Y si la ponemos en mi cabeza ¿Se imaginan? ¿Ustedes qué hacen? Si me la pongo en mi cabeza Y yo empiezo a cocinar súper bien ¿Cuándo meta un dron? ¿Qué? El hueco no está grande hoy Hue puta No, pero fuera de chiste Esa hueco puta rata Deberían ponerla A construir el metro Niero ha hecho Unas significaciones En esta casa Le hemos puesto Ladrillos y todo eso Y ella encuentra la manera De hacer como un este Deberíamos hacer eso Tiene un nido de ratas Y le va a destruir todo Ay no Un minicarro con cámara Sí, hagamos algo De ponerle la cámara Lo prometemos ¿Dónde está Schneider? No sé Está Haciéndola ¿Qué hacemos si la rata Secuestró a Schneider? ¿Qué hacemos si la rata ¿Qué hacemos si la rata Metió al hueco a Schneider? Dios mío Un minicarro con cámara Pero es que el hueco Es muy chiquito ¿Alguien sabe de cámaras? ¿Cómo qué cámara pequeña Puede haber? Sí, debe haber Nos quedamos callados Siento que yo me quedo Siento que ya estaba leyendo Los comentarios Y no yo el hueco Es que sí Ese hueco ¿Cómo se podría hacer? Porque yo siento Que no está todavía No está tan hondo Como para mirar ¿Cómo hacemos? Yo quiero entrar a su casa Yo quiero entrar a su casa Háganle un maybe Cuando debe saber Mira un gris de la rata Tan boja Ñero ¿Y si cobramos para Para que nos gana la rata? Me gusta ¿Ustedes pagarían? Dos lucas de entrada El mercado libre Ñero Busquemos una rata Una cámara pequeña Y ponemos una Como una lámpara De cirujano Como una endoscopia ¿Dónde se compra? A ver Cámara de endoscopia El iguempita ya Revisadme Hola Soy Luluna Cámara de endoscopia Miro No me va a llevar Y vuelva a mierda Vuelva pura chucha Miro ¿Es re barata? ¿Cuánto? ¿36 mil? ¿Pero se puede transmitir? No Ya no va a retrasar Pero podemos ver desde Sí, yo creo Oigan, ¿es esto? Ah, la cámara está acá ¿Es esto? Venga, Jero Hola, llegué tarde Sí, la rata ya salió Y ya decidieron que la van a matar Pero no la vamos a matar Míralo ¿Es eso? ¿Niero con eso? Uf Miro, sí Sí, esas son las cámaras Que meten en el sofá Sí, Miro Esa podría ser Miro, no No, la voy a pedir Esa es una aspiradora ¿Te imaginas? Dios mío Llega el miércoles 700 vendidas Vamos a ver las críticas No, sí Eso no es ¿Qué es? Sí es, ¿no? Uy, qué perro Están inteligentes ¿Sí es o no? ¿Ustedes se están burlando De nosotros? Juan no está por ahí Juan no debe saber A la rata les gusta Que arden los sátanos Jartén y cimientos En el suelo Sus nidos Cagando profundamente En el suelo Haciendo caminos Y cámaras para vivir Y crear su colonia Miro, sí ¿Qué tal nosotros Estamos creando La próxima ciudad verde Ahí debajo? Es una de las que se meten En la cuca Sí, como las de citología Es esta, ¿no? A ver, cámara De estómagos Cámaras para endoscopia Miro, pero ¿Será que sí es esa? Me preocupa que no Miro, sí Yo comprando esta mierda Pero ya que son baratas 30 lucas 40 lucas Pero Miro Hoy se me hace muy raro Que sea tan barata O sea, una cámara Así Bueno, bueno, bueno Es de idea Nos están asustando Eso no es Cámaras para nidos Para nidos Ya nomás ¿Qué tal Snyder? Se te secuestra Ya nomás Voy a ir A la ratita Los perros Ágale 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 ¿Quién es el dinero? No Chicos, podemos esperar un ratito Por favor Gracias No Y ahora Voy a mirar un ratito Que están haciendo Y ya vengo Bueno Las ratas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, miren, miren Pero no se ve bien Ah, bueno, sí Argentina es este lado Y Croacia es este lado Uy, ok Ya, ahora sí Vamos, vamos Dios mío Tengo nervios Háganos parra Háganos parra talas de la mañana ¿Ustedes quién creen que van a coger entre Croacia y Argentina? Hue puta Hue puta ¿Vos a alcanzar el dinero? Sí ¿Ven a coger? ¿Ven a coger? Morboso ¿Y chandosa? ¿Chandis? ¿Chandosa? ¿Chandis? Bueno, no, ayer empezará a pelear A ver, ¿a quién le van? ¿A quién le van? A Argentina va a ser crua si está alcanza Si imagina que ya adiviné Ahorita aparecemos en Caracol En Noticias Caracol ¿Qué es ahí? Yo soy veterinaria Ay, venga, sí Ah, espere que está pelada Oiga, esa vieja está en fastidio Ya, ya, ya la van Acabe de ser una veterinaria ¿La veterinaria? No, no, no Esa es veterinaria y la raza de Chandos es por naturaleza una raza cazadora Pueden dejar entrar a la rata y la pera por instinto Acaba con ella ¿Qué? No Yo soy veterinaria, compren una vaca No, pero obviamente Y Chandis, ni siquiera es de raza Chandos Chandos Chandos, o sea, cualquier perro de acá va a acabar con él ¡Ah! ¡Polejito! Chandos, chandos, chandos A ver, nervios, nervios de punta Messi viento la transmisión Sí Messi todo nervioso Ay, no saludo Ay, Diego, que bueno Espera, chandos, chandos Vale, chandos ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ay, salió otra! ¡Salió otra! ¡Salió otra! ¡Qué asco! ¡No! ¡¿Quién ganó? ¡Argentina! ¡Qué puta, hay dos! ¡No, no, no, no! ¡Niero, si el dos obviamente va a irse! ¡Ahora sí salísta, Niero! ¡No, qué puta! ¡Eso es un empate! ¡Eli huevo! ¡Eso! ¡Se van a ir a penales! ¡Dios salió otra! ¡Jesucristo! ¡Niero, no! ¡No, no, no! ¡Niero, a lo bien! ¡Hay muchas más adentro! ¿Puera colocar los papelitos? Sí, pero... Sí, ya, ya... Ah, bueno, sí, los otros dos Bueno, va a ganar Argentina, ¿sí? Sí, Argentina es el problema Entonces, Sara, ¿va a colocar los papelitos del otro partido? ¡Espera, espera! ¡Pásalo! ¡Hue puta, qué asco! ¡Niero, yo te adoro! ¡Qué asco! Espera, que en medio... ¡Eso no! ¡Niero, qué asco! ¡Eso hay un nido de ratas allá, Jesucrista! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Se va a ir cara a cara con Schneider! ¡Mire, mire! ¡Vas acá! ¡Mire! ¡Va a coger un papel! ¡Va a coger uno de los papeles! ¡Algo va a pasar con Argentina! ¡Ahorita escribió ahí! ¡Messi se va a lesionar! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Va a ver a Schneider! ¡Se van a ver cara a cara! ¡¡¡Con el papel de Argentina! ¡Algo va a pasar con Argentina! ¡Aaah! ¡Cogí el papel de Argentina! ¡Muchachos! ¡Argentina campeón del mundial! ¡Aaah! ¡Eso hay un hijo de puta! ¡Me asustó! ¡Dios mío! ¡Eso hay un hijo de puta! ¡Eso está buscando el papelito de Argentina! ¡No sabe lo que pasó! ¡No sabe lo que acaba de pasar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! Marruecos, Francia. ¡Mierda! Marruecos, Francia. ¡Mierda! ¿Y qué es Francia contra Marruecos? ¿Ustedes a quién le van? a ver, escriban a quién le van. ¡Mierda, no! ¡Qué asco! ¡Mierda, no lo puedo creer! ¡Mierda, no lo puedo creer! ¡Mierda lo y ya! deberíamos poner una bomba allá abajo. ¡No! ¡Marica, ven a ver muchas ratas! ¡Es verdad el señor! ¡Papel de Argentina! ¡¿Qué no está? ¡Sí! ¿A quién le van a Francia? Marruecos Francia o Marruecos, muchachos No, Ñero, que puto asco Ay, mírenla, mírenla Silencio, silencio Está eligiendo Está diciendo, ¿quién va a ganar? Oigan, ¿y usted se está lavando las manos? Oigan, sí Yo, chicos Va a elegir, va a elegir Mira qué está pensando, va a elegir sabiamente Marruecos 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 Vieron a final, Argentina Marruecos Dios Dios Y los van a golear porque ni siquiera se llegó el de Francia Le dio verga el de Francia Dios mío, Marruecos a la final, chicos Lo vieron primero aquí en la transmisión de Twitter Para que lo recuerden Dios mío Mírenla, mírenla Puerta de llevar el papelito de Marruecos Y no Nero Ahora ya sabemos que hay dos ratas ¿Dos? Joder, puta Esa es la otra Esa es la que te iba a apuñalar la espalda Tiene un poquito de alopecio Bueno, ya sabemos, chicos Va a ganar Marruecos O sea, la final Lo vieron primero acá en la transmisión de Snyder ¿Cuál va a ser la final? Marruecos-Argentina Marruecos-Argentina El Mundial ¿Y quién va a ganar el Mundial? Ahora vamos a ver quién va a ganar el Mundial Ah, toca Pero es que se me volví a arrepiar No, pues haz otro Ah, sabe Ya, eso A ver, Dios mío Si llegamos a acertar Esas ratas Ahorita le empezamos a preguntar sobre nuestro futuro Ah Sí, pregunté mal de cosas sobre nuestro futuro Y cuando así va Yo me voy a su escena Ay, no me entieres Tápenle el hoyo No, es que mire Se va a encontrar cara a cara Mire, Snyder, espere ¿Qué? Espere, ¿qué va a coger? ¿Cómo que un papel? Espere, espere, sí ¿Va a coger un papel? ¿Cuál? ¿Quién es el de Marruecos? ¿Niero, si es el de Marruecos? ¿Es una re señal? ¡Cogió el de Francia! ¿Quién? ¡Cogió el de Francia! ¡Se lo está comiendo! ¿Qué punto está haciendo? ¿Se lo está comiendo? ¿Se lo está comiendo? Ay, ¿qué tal su sueño Se ha ido a Francia? ¿Dónde están los de rata? Tú, güey, eso es una señal Chicos, digáme los de volados ¿Qué sueño se ha ido a Francia? ¿Oigo, no puedes llevar a una rata a viajar? Obvio Mira, pero se va a llevar el de Marruecos Uy, ya no dejan nada ¿Niero, ellas qué pensarán? Como, oiga, esto es magia Como, que les llegue comidita Así de la nada Ellas, gracias a Dios Niero, ya es que pensará que mil personas viéndolas Sí, una iguera ¡Cogió el de Marruecos! Niero, ella, ¿qué está haciendo? Ella poniéndolos en la nevera Ya viajamos a Mar... Sí... A ver, listo ya Rata ya comunica Bueno, bueno Pulguis, pulguis, ven Pulguis Pulguis ¡Sali otra vez! Ahorita se lleva el plato Pulguis Pulguis, o sea Ven Mucha impresión ¿Cuándo se vieron esas dos? ¿Quién es así? Me empezaron a llevar ahorita Eso le estaba diciendo ahora ya ¿Se convirtió en la que? Niero, ¿se llevó algo? ¿Qué está haciendo? Está haciendo fuches Y ya ¿Usted qué hace? Si saca un Listerine Y empieza a cepillar los dientes Niero, ¿esas calva? Eso significa que hay ratoncitos ¡Ay, tío, no! Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo ¿Qué hacemos? A mí me gustaría tenerlas hasta el 31 Niero, siento que sí se infesta el resto Niero, pues ya las tenemos acá hace dos meses Mire, mire, vias, no, ider, vias, no, ider Ella jura Ella se cree súper... No, no, mi amor, no Ella se cree súper inteligente Que no la estamos viendo Adopte un gato No, me lo matan en un segundo Marica, Dios Y obvio, además Esa calva no había salido Es que tienes cáncer, Andy No me aportan ni me aportan Qué gonorrea de ratañeros, sí Tenemos un hotel para ratas Sí, Dios mío ¿Qué tal sea una pareja de lesbianas? Nosotros criticándolas Es verdad Oiga, pero ¿qué pasa allá adentro? O sea, allá adentro hay como tuberías o algo Sí, yo creo ¿Será que hay camas? O sea, ¿cómo será allá adentro? Porque ya han sobrevivido tres meses ¿Cómo? Sí Oiga, sí Fuera de chiste tenemos que tener cuidado con los perritos Tiene como alope... Esa rana tiene un sarma No, no Calle y puche Esa puede ser la próxima pregunta Marica, Dios Qué hijo de puta Ay, no No, no Estar haciendo TikToks Esa hijueputa es la que siempre La que iba veterinaria Vea el mensaje que dijo Juan Daci son lesbianas porque las ratas son las mujeres Y son las que son bien grandes Y las que montan solo ratones Y son pequeños Ay, no lo habla de la mierda Esa hijueputa habla mucha mierda Esa hijueputa habla mucha mierda Arriba las ratas negras Inclusión forzada ¿Qué? ¿Sandra qué? No la siga viendo Mucho hijo de puta Es que Sandra no la siga viendo Porque le va a contagiar la homosexualidad Tan homoobica esta puta Es negra, es muy valiente Ay, bueno, ¿qué? Argentina, Marruecos Chicos, acá se va a definir la final del mundial O sea, esto es súper importante ¿Quién va a ganar el hijo de puta mundial? Entonces prepárense Háganse sus apuestas ¿Quién creen que va a ganar? Divala al lesbiano Sí ¡Snei, venga rápido! Se está lavando las manos Esa hijueputa nunca se había lavado las manos Sí, no Y tú le dijiste Y ahora sí las está lavando Es que la de alguien drocosio Ahora sí me llevas ¿Sí? Ya lo llevo ¿Por qué? Ahora, ¿cómo decías? No se las había lavado No se las había lavado el gran igual No me toque, no me toque Bueno, ahora sí la gran final Argentina, Marruecos Sí La final del mundial Lo vieron aquí primero en la transmisión de Schneider Chicos La gente ya está preocupada por nosotros Y nosotros Ellas hacen risa haciendo el versus A ver, ¿quién va a ganar el mundial? Rápido, rápido Ya salió Ya salió Chicos La final del mundial Rápido, rápido, rápido Voten, 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 voten Ella está decidiéndolo Ella está decidiéndolo porque va a estar difícil Esa encuesta no se está No se quiere lanzar Ah, ya se lanzó la encuesta Voten ustedes Voten, 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 voten Va a estar reñida porque ella no sabe Va a estar reñida ¡Argentina! ¡Argentino! ¡Argentina va a quedar campeón! ¡Argentina va a quedar campeón del mundial! ¡Argentina campeón del mundial! ¡Felicitaciones! ¡Argentina! ¡Messi! ¡Messi! ¡Vamos, judío! Dios mío Esta noche ha sido espectacular, la verdad ¡Niero, qué bueno, real! La mundo está muy bien Ahora hay que matar ¡No, no! ¿Qué hacemos? ¡Ay, mire, mire! Son muchas Pensé que era una ¿Niero sabe qué? Ella dijo Es que un hijo de puta esperado es tan grande Yo creo que con eso alimentaron a todo Un hijo de puta batalló ¡Niero, sí! La piruja está llevando allá a todo el pueblo ¿Qué hacen si no salen unas 20 ratas ahorita? ¡Niero, no me pongo a llorar! Infestan todo el patio ¡Niero, sí! Que comienzan así a salir todos Por todo el árbol ¡Uy, no! ¡Qué puto! Como en India No, nos quedamos en aquel segundo piso ¡No, Dios! Mil desculpas Algo va a pasar con Marruecos Se va a lesionar a alguien A ver Ella está desconfiando Amor, no vayas a estar mordiendo ¿Qué estás haciendo, Pulga? Ven ¿Ustedes qué hacen si después de esa transmisión desaparecemos? ¿Por qué? ¿Cómo te descubrimos como una secta oculta? Las Illuminatis de la rata ¿Cómo se llama eso? ¿Los? ¿Los? ¿Los terrestres? ¿Los? 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 ¿La calva es fea? Sí, la que tiene que un calva La calva me cae mal Sí Hagamos una cosa Matemos solo la calva ¿No? ¿Te imaginas? Tú matemos a la Es que siento que la calvita sí tiene enfermedad Oiga, pero fuera de chiste Si hay que tener perros con los Perros con los cuidados Hay que tener perros con los cuidados, chicos No, hay que tener cuidado con los perros Entonces tomemos decisiones Maduras Ahora sí maduras Sí, maduras Inteligentes Adopémoslas a las dos Dejémoslas acá viviendo Y vámonos de acá Mudémonos Ya, somos gemelas Ellas no dicen que somos gemelas A ver, chicos Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y si encierra? Dios mío Para que no pasen de ahí Es que siento que es complicado Mira, y se llevó el papel de Argentina Argentina va a ganar el mundial Sí, no, porque se lleva los papeles ¿Qué le pasa? A mí me gustaría comprar una cámara Para mirar qué hay ahí Sería increíble Mira que miramos Como esas cámaras Con las que hacen en dos copias ¿Barato? Y es que 30 mil, ¿se cree? Error Barato Pero es que si allá es oscuro No vamos a ver nada ¿No? Eso trae lucecita Eso trae un bombillito Hay unas que traen bombillito Increíble ¿Qué hacemos? Si le echaron a comprar unas dos Bueno Entonces ya Es que Dijeron que eran lesbianas Y que eran callipuche Tampón De ese hijo de dinero Mátenlas Se reunieron Tapen el hueco No quiero matarlas Ella es coger matar o casarse Compranla Les preguntamos cosas sobre nuestro futuro ¿Alguna de ustedes quiere adoptar? No Dos perros Es que yo digo que diría lo mismo Podríamos contratar a un ratero ¿Cómo se llama la persona que se va de rata? ¿Ratero? Un ratero Un ratero Un ratero Un que Deberían asesinarlas con un serrucho con todo respeto ¿Qué harías si ahorita sacan los papelitos y escriben SOS? ¿Qué? ¿Qué empiezan a pedir ayuda? Ay no O que nos dejen una palabra como Sabemos que están haciendo esto Sí, sabemos que están en vivo Uy no ¿Qué hacemos si pasa eso? Alcen sus manos O que pongan su arroba en Instagram Sí Y me cierren la cuenta otra vez ¿Qué tal sean ellas? Hagan una trampa Es que sí Yo creo que deberíamos hacerles una trampa Y liberarlas Podríamos hablar con un ratero Y decirle como marica ¿Cómo? Necesitamos saber cuántas son Necesitamos saber cómo está la situación Si son solo dos Que yo sé que no Yo creo que van a haber más Marica Las ponen Las sacamos a la calle Y hacemos una historia súper bonita Linda De reflexión Y la monetiza Y si les ponemos como un globo Volvió a Isabela Volvió a Isabela ¿Qué dice? Ah no No creo que es el bot ¿Qué dice? Ah no Nada más Eso es el bot Y ahora deberíamos ponerle como Ay está saliendo Es enorme Es que Pero porque coge pasto Cuando se estira Es como muy larga Y ahora si le ponemos en serio Una bombita de hielo ¿Cómo se llama? Hélio Para que vuele Ah Sería muy lindo Nos mandamos en globo Eso sería muy lindo O sea como que Y ya como que vuelen Por favor ¿Qué está haciendo? Ay como el haster de los cincón Que lo mandan como un cohete ¿Se acuerdan? Mándeme un sofá Amole la casa O sea compremos un sofá Compremos Yo tengo cosas de maquetas Yo tengo como ¿Qué es lo que compremos de maquetas? Tengo un sofá cama Un televisor De maquetas Un plasma Un plasma de maqueta Nero no Pintenlas para saber cuántas Para identificarlas Eso está súper inteligente Es que digo eso Es muy inteligente Nero me da risa Que ya estamos hablando normal Una hijueputa rata De 27 metros Está saliendo Está saliendo para afuera Nero Se está saliendo para acá Está cogiendo pasto Está cogiendo pasto Nero ha cogido mucho pasto Armirles pese Ase si quiero darles algo de navidad Pero ya cuando son dos Ya es como mucha plata Y si les adelantamos la navidad Podríamos celebrar el navidad Y el 31 con ellas Esta semana Sí Sí Esta semana Ya sí Ella está cultivando Ella Huevo chiquito Huevo grande Esa es otra Esa es la otra Nero Esa es nera Esa es nera Esa es la calva Por eso es a la calva Esa es nera Nero yo siento que esa es la mujer Ella va a salir Ella tiene una heridita Es como pocillo Nero es que pille Pille ni vera Que tiene como Una apertura Ajá Nero Nero ¿Qué es eso? Eso es como un pedazo De su chancleta Es que se andó de pulgosa Destruzaron la chancleta De De Snyder Y dejaron los pedazos por ahí Sí Mira que se llena ahorita Mi cargador del delport Se me vienen Que se empiecen a robar Nero Y se llenan las cosas A ver si llegan las gaves Sí Están haciendo nido Nero fuera de chistes Y están haciendo nido Y si le damos algo Como con una pita amarrada Y para ver que tan profundo es ¿Cómo así? Eso está re inteligente A ver el pita Pongámosle un papelito O un pollo No porque el pollo Tiene que ser Miren está súper inteligente Sí Para ver cuánto jala Sí Y medimos Y le ponemos Le ponemos rayitas De medidas al este Por ejemplo Una raya son 20 centímetros Otra raya 20 centímetros Para saber Eso salió mucho Se llevó severa lechuga Dios mío Ni ustedes comen pollo Y la rata Y yo no he comido nada ¿A mí no ha comido? No Yo no he comido Y si le servimos suero Después lo tienen guayabo Cállate No estás probando No hay clase de ser Chicos Están armando nido Mejor llámenos a un exterminador Ahorita se están purgando Es que se van a llevar a posición Nero pero si Esa prostituta Se está yendo lejos Uy Nero cada vez está más lejos Se está llevando Se lleva echándose Se está llevando mucho pasta Háganle tiktok mejor Uy Hagamos directos en tiktok ¿Y si hacemos la mesa de dj? Se vieron nido tan 70 Nero hagámoslo de eso Parce Está muy grande esa rata Lo del hilo está chévere Está muy lindo Nero y ella Ella se está yendo ya lejos Estoy todavía Estoy en shock Yo también Oiga yo estoy pasmado O sea puede ser que estemos así Como medio chistosas Pero tengo miedo Ni al hilo de puta Es que está en la casa literal O sea no es como que esté en la calle Sino está el pati como de la casa Nero si Mira Y ya está como Como Pedro por su casa Ya no tiene miedo Como rata por su casa Sí Ella ahorita jugando ahí En las feats Ella ahorita está haciendo un asado Sí Y si transmitimos en la deep web Y le ponemos en serio Algo para matarla No Ay Brian Brian topa ahí No mentira Brian y si transmitimos en porn No nos culiamos Todo baila Bueno pero es verdad Que esperábamos Y los alimentamos Pero nosotros Haciéndole un salitre mágico Ahí afuera Mira pero es que Están saliendo mucho O sea ya están saliendo Como Relajadísimo Sí ya están súper tranquilos Mieros ya es ahí Oigan ahora somos tantos Ellas ahorita con un bolso Están tan tranquilas Ahora cuentan como Que tenemos los dos mascotas Acaba de llegar contexto Hay ratas en la casa Y las estamos viendo Oiga a la hermana calva ¿Cómo le ponemos? No sé No sé Cayú Cayú Personas calvas ¿Qué pasó? Juta Mario Juta Mario Alguien que sea calvo O calvo Vin Diesel Calvin Klein Calvin Klein Tan estúpido Malandra Krilin Toretto Julio Profe Ustedes quedan Yo estoy reafuero Miren en la puta Ustedes que fe Para estar con este gato No con ese piro El verdadero Tú estás para andar Con esta rata No con ese ¿Niero se fue? Voy a ir a grabarla ¿Qué tal los golpes? Se fue Niero se fue Se fue Se lo juro ¿En serio? 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 Bueno, no salió a las perras No salió a las perras Niero se fue Niero se fue A buscar Ah, Niero Juan se entró Se entró Juan No ¿Aida afuera? ¿Quién se suscribió? Uy, casual Gio Gracias por los siete meses Rey Lo quiero muchísimo Gracias por los siete meses Esa sub Oye, gracias Toca hacer silencio Sí Estoy a todo estudo Mira y se volvió a salir Mira y se se volvió a salir Vaya Vaya y no graba así No, espera y creo yo Quiero grabarla Chicos, voy a grabarla Voy a hacer esto por ustedes Chicos Voy a grabarla Mira y es que vea Ese hijo de puta puñalada Que tiene Ella es barista Ella es barista Yo siento que tiene eso por algo Siento que le debieron pegar Es que ya está saliendo Ay, ya Se asustó Yo que me meto por acá Ay, la vez que le puse A hablar cometa No, pobrecita Dios mío, las ratas Bueno, esperamos que Juan Creo que va a hacer algo allá Va a tener crías Mira Luis, yo no puedo Barista de millos No puedo ponerle Como una camiseta de millos No, que sería bonito No, podemos intentarlo Una camiseta de millos Ay, espero que está El whatsapp web de Juan Y cuando salga Que sería de millos Podemos ponerle Una camiseta de millos ¿Sabes que sería chévere Como matarla Y hacerle como una biopsia A ver, ¿quién te vende? Vendá un poco No, no, no No, no No, no No sé Yo les imagino Que usted que haría Comienza a pelear con Juan Si la rata se para Así comienza a pelear No, marica Vamos y la ayudamos No, no ¿Mierda cómo puedo ir a hacer? Para que salgan Porque es que pille Que salieron las dos Cuando estaban Los dos pedazos De pollo Es que como Para que salgan Varias Como tal vez Poner mucha comida Ay, ¿agua? ¿Qué más les ponemos? Póngamele agua A la rata ¿Qué le ponemos? Ojan ese plato Por ahí Y los perros No ese plato Nosotros vamos a votar Para cuando el house tour Ay, vamos a house tour Hay como distintas personas No están Como los que se están Preocupando En serio Y los que están Jogiendo esto De pollo Sí Hay más ratas Pongamos un Vamos por una ratita Mucho queso Y algo Mierda, si sería chévere Que salieran todas Porque yo estoy seguro Que no hay dos Deben haber muchas No, deben haber muchas Deben haber ¿Cuántas ratas Creen que hay? Oiga, si ustedes ¿Cuántas creen que hay? ¿Solamente hay dos? ¿Ustedes creen que solo hay dos? Hagan sus apuestas Porque yo creo que luego Si traemos a alguien Y nos dice ¿Cuántas ratas hay? 8, 3, 2 ¿Será que hay dos? 5, 6, 4, 99 Banana, Serra 7, 10 5, 5, 7 Yo digo que 3 Oigan, no les he dado las gracias A los que me están siguiendo en Twitch Muchísimas gracias A todos A Lux, Aleja A todos Ahí, chicos Perdón, no ha visto en serio Desde que ni llevamos Porque ha estado un poco Dinámica O sea, ush estado Mierda, es que Es que es en serio Muy rápido Es que yo no me puedo olvidar Desde que ando en mi casa Había un nidito Para que las raticas Recién nacidas Son como así Sin pelitos Y son como así Y como Son calvitas Como rosaditas Son rosaditas así Así chiquiticas Siento que Deben haber De un montón de O sea Son Vean que me parecen lindas Pero Es que es raro Es raro Ponganme agua ¿Y qué? Ponese Es que Pongan arrochino Para que se intoxiquen Tambor Arrochino Tambor Uy, gracias Yandy 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 Poli Gracias por el azul Rey O reina Muchísimas gracias por el azul De primer mes Ya les agradezco un montonazo ¿Ustedes han visto Esos páginas de Twitch De que De que dan comida Digamos la gente Con bits Da comida Para los patos Debería hacerle Wings Con la rata Uy, sería increíble Cada bit Es como un pedacito De ¿Cómo se podría? Hasta que sean mutantes Y si la asustamos Con esto Mentira Mentira No Mieros Si sabemos A Juan Siente que ya está raro Juan ¿Qué ahora pasa? Mieros Juan Si es la mujer Mieros En serio Juan Ya ya casi ¿Dónde estará Juan? Chicos Juan Como que ya ¿Va a cagar en serio? Háganle el lindo Cague Háganle Háganle Juan va a cagar Y no se demora Chicos Me preocupa Que Juan vaya a cagar Esto es yo Donde lo guardo En el escritorio Espérenle Espérenle La familia Polinesio ¿La familia qué? Polinesio Tambón No está pa' andar Con ese gato No con ese Pico Chicos Ojo Ah ya Si quiero colocar Es un Ah ya Esto Chicos ¿Quieres tener al bebetón En tu celular? Envía Ve al 6030 Y descárgalo Ya Está muy bien Una rata con el bebetrumpendista Miren bien En serio Yo siento que hay muchas En serio Dios mío Pero vamos ¿Qué fue lo que dijeron? Algo del agua Vamos a activar el TF Mientras Uy Aliento de la pantalla ¿Les damos agua? ¿Será que vamos Y les damos agua? Es que Dijeron que ¿Para qué salieran? O sea Todas las que hay Ah ¿Cómo le quito el audio? Es que no sé ¿Cómo quitar? ¿Pero las ratas Si toman agua? ¿Las ratas toman agua? Es que ¿Qué toman las ratas? Es que sí Porque ellas ya tienen Mucha agua Oiga ¿Cómo hacemos chicos? No sé Yo digo José la meten La ratas del culo Imagínense esa mierda Ay Juan Está en el baño Oigan Ven que yo una vez Vi un capítulo No me acuerdo Si era ni manera de morir O era un programa Eso de documental Pero resulta Que era una vieja Una señora Que iba como Medianoche al baño Entonces la vieja Pues iba rápido A la taza Y ella no mira la taza Sino solo se sienta Y estaba como cagando Y en la taza Vio una rata Y la rata Salta Y se le mete en el ano Marica Y la vieja Empieza a hacer así Y la rata Se le empieza a comer Todo por dentro Y la ha bajado Siento que es tan posible Que pase Eso es muy posible Que pase O sea es muy posible Que usted levante la taza Y haya una rata Es que eso viene Y como el ano está así Obvio No se mete Marica Y la vieja Se le empieza a comer La rata Todo por dentro Y la mata O sea Ella como que Habrá urgencias Pero la mata Eso siento que puede ser Muy posible Revisen Las tazas Revisenlas En serio Nuevas inseguridades bloqueadas Nuevo miedo desbloqueado Todo ¿Cuántas están en el baño cagando? Pero ya viene Que asco Me paso mañana Me paso mañana también Salven a Juan ¿Cómo se le va a matar? Yo no sé Es que las ratas ¿Sabían que las ratas Son muy elásticas? O sea Ellas Así la puerta Sea muy delgadita Ya se pueden meter Como que ya se acomodan Todo su cuerpo Hace una rata enorme Y se lo se meten Hasta debajo De la puerta Más fuerte Se los juro Pongan cereal En el plato Para ver si salen Horrible Pero como tiene eso De grande Y si Si les entra la cabeza Cáense Wanda está sufriendo Ayuelo con la rata Ojo Uy ¿Quién regaló Esa sub? Yandy Polly Gracias por esa sub Regalada Uy ¿A quién le cayó? A Mar 2014 A Mar 2014 Le cayó una sub Que regaló Gracias Oiga Lo quiero mucho Hola Quiero mucho Gracias por esa sub Regalada Uy Gracias Yandy Polly Yandy Polly La mejor O el mejor O la mejor ¿Las ratas toman leche? No sé Yo creo que sí Yo creo que las ratas Sí toman leche Pero Pónganle leche Regálenme una a mí Oiga Si alguno de ustedes Quiere una rata Escriban Porque tenemos dos En adopción Pónganle agua Y adentro pan y queso Y ya me gustaría Ellas como toman Yo nunca he visto Como tomarían O sea Ellas como toman Sí Ellas como toman O sea Como que No sé Es como Leche Siento que se bañan A mi tío Se hicieron nido En la cocina Con bolsas plásticas Y se robaban Los calcetines Una sub Una sub Buena la rata En el templo Las ratas les dan leche En el leche O pongan varios pedazos De comida En diferentes lugares Creo que ayer La leche Podrías Las ratas están pitando Toda la casa Porque es que el agua El agua no se la pueden llevar Para darles Entonces Si le damos agua Todas tienen que salir Las que hay O leche O leche Voy a darle leche Pero leche en el plato Si pues Ya no Para que vas Utilizar No 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 ha salido Siento que Se durmieron Denle pan Coco Le eché En mi casa Había solo una Y ella sacó Como ocho bebés En una noche Oiga ¿Cuál es el periodo De gestación De una rata? Esa es una pregunta Importante Alguien por favor Investigue y diga O entera No busquemos acá Periodo de gestación De una rata O sea Ellas cuánto duran En parir Que tal que Duren como un día Periodo De gestación De una rata 20 días 76 días A ver Rata gris 21 o 24 días Cuenta razón Que son una plaga No Rata negra 23 días Rata excellence 21 o 24 días O sea De razón Dios mío ¿Se imaginan Que salgan Mieros Imagínense ustedes Que comienzan a salir Muchas Yo me cago Mieros No O sea De razón En serio Salen tantas ratas O sea 21 o 24 24 días Y cuántos embarazos Puede tener una rata Cuántos Esto se puede variar Cuántos embarazos No entera No Cuánto dura una rata Cuánto dura una rata Cuánto dura una rata O sea O sea O sea Espere Si son 8 8 12 por 8 96 O sea Alcanzan a ser 192 ratas Raticas Una pareja Dios mío O sea Una pareja Alcanzan a ser En su vida 196 ratas O sea De razón Ay Niero Ya le puso La leche Niero Ya le puso La leche Vamos a ver Si salen Todos Niero Pongamos No podemos Poner música Venga Vamos a poner Los temas De rata Blanca Es Ponga No sé No sé No sé Yo no sé Utilizar esta mierda Esperemos que digas Niero Niero No Niero Imagínense Que como dice Nos ha salido Mucha Ahorita sale Ahorita sale Todos los jugadores De Free Fire Marica está saliendo Está saliendo Dios mío Está comiendo Tierra Dios 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 Marica Está Lamiendo La tierrita Niero Y se le echó Le echó En la tierra Y está Lamiendo La tierrita Y usted Vea Que le echó Le echó Afuera Y está Lamiendo La tierrita Hola Estaba Cagando Medio Popó ¿Ves? Estaba Tan linda O sea Pues si me hubiera leche A ver si salían todas A ver Dios mío Nosotros Haciendo las más fuertes Desponiéndoles proteína Ya no Ya no le 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 pancha Ya no le le pancha Ya no le le pancha No, ya no le le pancha ¿Qué tal ellas sean intolerantes a la lactosa? No, creo que es el de leche de lactosa ¿Les hubiéramos echado leche de almendras? Pongan música Oiga, ¿cómo se pone música? ¿Usted sabe? No, no sé No, es que nosotros no sabemos de cosas tecnológicas No, 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 no No Ya no más No, señores No, señores Con las mamás Ya con las mamás Que va a huelgo Esa no es la calva No, esa es otra Siento que ellas tienen miedo Salió solo una A tomar leche ¿Se hizo quelos? Sí Yo quiero Pero es leche normal ¿Pero es leche normal? No, marica Me cago acá en vivo Véanla a tomar leche ¡Miero que tome leche! Mira, no han salido Siento que no le gusta tanta Salió a chupar la tierra Por este mal parido Esos quelos que se hizo Esa mierda toda grande Oiga, la rata comiendo pollo Y usted el quelos Pasito, niña Es que después se agarra El verdadero ¿Quién pudiera? Oiga, ¿qué se podía poner en música? Si no, si Pongamos los temas de rata Ponga rata Ponga rata Ponga rata Ponga la de Paquita del barrio Bueno, ¿y ahora qué? No, pues, esperará Que me dé esa cara Que me avisen Que tan alta está Porque todavía no se Pállate, dale No sé Es de yo que silencié La ventana Ah Ah Está sonando bien la música Muy alta Muy bajita Suena muy alta Muy bajito Vean Muy alta Así está bien Alta Apenas Está bien A ver ya Bien Melo Hágane Hágane Mira, va a tomar Va a tomar Es la primera vez Vamos a ver Vamos a ver a una rata tomando Vamos a ver como toma una rata chicos Esto está mejor que Discovery Channel Ernest, no tomo No tomo, esta es confiada Ya vindo el agua morada Hablemos como si estuviéramos en Discovery Channel Ay, Gatangela, gracias por esos 100 bits ¿Cómo se habla? No sé, como un documental Ay, Gatangela, gracias por esos 100 bits Te quiero un momento ¿Pero qué me donan 100 bits? Hace mucho de un documental A tonar un 100 bits Entonces hay que agradecer, gracias Estoy como puta, como me regaña Yo hable, hable, comete Esperen que donaron 100 bits Y hay que agradecer Hay que agradecer porque están dando su dinero Ahora sí, ¿qué más? ¿Qué pongo? Juan, acabas de publicar en Facebook ¿Qué? ¿Cómo así? Ah, sí, es que dejamos una publicación Oigan Sí, espérenme ¿Sí? Usted me dejó Ah, sí, lo de las personas Fue hace dos horas ¿Qué? Por ahí la página falsa de él No, no, no Pues una página falsa es tu día Sí, yo creo que la página falsa Es que ustedes siguen ahí, hueonas Porque esta rata no sale No, siento que la estrategia de la leche Estuvo Es que miedo Yo creo que Yo leí un comentario Que estaba cagando Que decía que les sirvamos un pan grande Algo que no se puedan llevar Y que necesiten ayuda Y que digan Amigas, vengan Ayúdenme a llevarme esto Eso está inteligente Como un trasteo Eso está inteligente Acuérdense del copyright No, no pasa nada Solo me silencio en el directo En esos pedazos de una música Ay, pero ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Pase algo chévere? Sí, quitemos la música Bueno, quitemos la música Uy, ya Eso está chévere Es los... ¿Qué? ¿Qué podríamos? ¿Cómo? Así no entiendo ¿Cómo un calado? El sonido de la suscripción Está muy fuerte No, pues O creo que es el No es el de la suscripción Sin el de enseguida No, el de la seguida No tiene, no tiene sonido Tenían que echarle pan En Twitch No hay copyright Solo silencia Sí, silencia La repetición Sí, es cagada Pues porque la transmisión Está chévere Esto no... ¿Ustedes cuándo Van a volver a ver a alguien? Solo silencia la partidita O sea, la canción Pero ¿qué tal pasa algo increíble? Bueno, sí ¿Ustedes cuándo van a ver Una transmisión De tres maricas Viendo a una... A dos ratas A dos ratas Tomándole Siento que no van a salir Por la leche Valorina es negro Pero la leche ¿Qué tal que ya se fueron? La leche no les gusta O sea, son intolerantes A la lactosa O de pronto son fifís Y quieren de coco O de almendras ¿Por qué sale tanto Ese comentario? Es porque No, como que el autobot Hay un automoderador Y dice como Bueno, ya lo bloqueamos Ya lo bloqueamos Pero no es como Que esto es cría Póngale agua Se fue a traer los sus crías Para que tomen leche ¿Será? Me muero O sea, en serio ¿Se sale con crías? Ay, bueno Estaba inteligente Mirar que tan profundo Era con una cuerda ¿Hacemos eso? Sí ¿Dónde están esas crías? Sí, sí, no dejemos morir Esta cría que está chueva Hagámosla hoy, sí Hagámosla ya Entonces, la idea es Amarrar algo Podríamos matar dos patas La vez pasada ¿Cuándo? Bueno, vamos a matar dos patas De un solo tiro Bueno, voy a probar esta leche Es como algo grande Para ver si llama nada más Y pues lo del hilo A ver Listo Entonces, ¿dónde están esas pitas? ¿Tú sabes dónde están esas pitas? Oye, casi no le gusta la leche No, anda, métele al Twitch Pero ella tiene como sueño Escuchaste, estaba como tres veces en un minuto Deberíamos adoptar la rata Marica Yo quisiera como armar una familia Si no fuera una plaga Si ella se quedara ahí tranquila con su esposa Pero como hay gente que tiene mascotas, ratas No, esto digamos en transmeleño ¿Qué gente? O sea, ¿cómo hacen? Niñero, pues son ratas muy ásperas Porque no se van como a Por eso O sea, ¿qué? O sea, ¿uno podría domesticar? ¿Una rata? Sí O es de pequeño, hay que enseñar ¿Una rata es un animal salvaje? ¿Algún ratero por acá que sepa de ratas? Es que hay poche de traerme leche Pan en la cuerda Sí, hagámoslo ¿Tú sabes dónde hay cuerdas? ¿Qué? Le está mandando una señal Le mando una señal a la persona con la que está saliendo Y por ahí vi que le enviara esto ¿Qué le digo? ¡Usted es re romántico! Por ahí vi que le mandara este mollo Está muy... ¿Mi señal? ¿Sabes ahí donde lo ves? Es un romántico Tú no me chupaste la cuca, ¿no? Estaba tirando Está bonito Más amorosa Sí Oiga, yo estoy tan solo Preguntémosle a la rata si voy a encontrar el amor en el 2023 ¿Con pablitos? Preguntémosle si se va a me hacer pago Si voy a encontrar el amor en el 2023 ¿Ponga sí y no? Sí y no ¿Ustedes qué dicen, panda? ¿Saben qué podemos hacer? Ah, bueno Es que toca hacer un papel grande La pregunta ya la sabemos Solo poner si y no y ya Pues eso es lo que vamos a hacer Ah, ok Yo estoy grande ¿Qué va a hacer? Como toda la pregunta No, no, solamente si ¿Eri huevo está haciendo un Excel? Espera que pueda sacar esa leche ¿No quieres? No Una paga Pero Que yo me llene con el pastel Pero, pero O sea, muere Ya no, yo me voy a pagar una cagada Porque lo mira con asco Usted está, es que le supera revista con nosotros No Con las ratas que a mí me da mucho asco Las ratas Pero luego las ratas están acá ¿Tú sabes que es esa fase de ratas? Yo no me voy a dar una cagada Ni la hijueputa con esa leche No se vaya a cagar, panda No, aunque vaya a cagar ¿Ustedes qué dicen? ¿Que encuentran el amor? Ah ¿Ustedes qué dicen? ¿Que yo voy a encontrar el verdadero amor en el 2023? Díganle la verdad Yo quiero Yo siento que no Yo siento que tampoco O sea, verdadero amor amor El 2022 fue el año de sufrir y de aprender El 2023, ¿qué? Tal vez el año de quererme Y de darme peso Y de brillar solo Y el 2024 Siento que va a tener muchas aventuras Voy a culiar El 2023 no va a permitir culiar O sea, voy a intentar ser loco Es que yo no puedo ser loco Aún falta Sí, igual Si no saben, Snyder está haciendo una polla Para saber si va a encontrar el amor en el 2023 Tiene un sí y un no Dios mío ¿Somos tan perdedores? Ya, yo no sé por qué está ese chipeo tan imbécil de usted y Snyder No, la gente piensa que somos no No, no sé O sea, yo les diría No, pero Snyder me dale mierda No, no, no A mí me gustan los O sea, yo no sé por qué está ese chipeo tan imbécil de usted y Snyder está diciendo un mensaje en idioma perro Normalísimos la relación entre un heterosexual y un maricón Brian y yo hemos sido amigos toda la vida Y solo he chupado la verga dos veces Y yo eso lo veo Y no sé joder por el culo Es Alejandro No, ese es otro hetero Estamos graves, faltan gays por acá Es verdad Cuando nosotros comenzamos en redes con Brian A nosotros no chipeaba Porque el resto Resto, resto Yo creo que acá debe haber gente ¿Qué pasó? ¿Desapareció la gente? Desapareció Miren que ya no les vemos nada Nosotros somos tan malos en Twitch Es que miren que en un momento desapareció Ojo con las palabras Sí, acá no se puede decir Perdón, perdón Yo no sabía Que acá no se pueden decir palabras Y acá tampoco se puede decir ¿Qué? Estamos diciendo secretos Pobre miki ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se puede darle? Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Ay La mal padre Es que chandosa Chandosa Como la rata Ella se hace la que nos quiere Y se va a la comida La cámara, sí ¿Quién de acá se acuerda De cuando Juan hacía ayuno? Ay, ¿quién se acuerda? Las verdades de la rata se acuerdan De verdad Yo quiero hallar un lugar Para hacer transmisiones a diario ¿Un lugar de qué? ¿Una plataforma? Pero una plataforma bonita Acá no me gusta Porque es pura pelea Todo el mundo Todo el mundo quiere ser el número uno Todo el mundo Y yo solo quiero es Mamar gallo Y ahora sí Es que hoy Vea, voy a decir Hoy tuvimos una discusión Con Juan de que yo le decía Marica, usted debería hacer Twitch Porque pues le gusta Harto hacer transmisiones Pero él me decía que no Por el tema de la polémica Y todo eso Oye, si amara chaval de verga La polémica solamente es que Pues usted Sea usted y yo Es que yo siempre que entro a Twitch A los de Twitch Colombia Son yo soy el número uno Y todos peleando Como ahí para ser el número uno Pero usted no es suyo y yo ¿Ah? Usted no es suyo Ay, pero es que yo no quiero Estar en peleitas En serio Es pura gente ahí Amando mierderos ¿Cuándo usted sería el número uno? Mira, es que solo Es que sí, es que eso sí Eso es la presión Es que no quiero Simplemente queremos Acá nosotras Armar mierderos Y ya Hagamos nuestra Nuestra propia Plataforma Sí Donde pueda mostrar el ano Ustedes qué hacen Chicos, yo les tengo esta pregunta Hoy me la hice Obviamente no lo voy a hacer Ustedes qué hacen Pregúntémosle en general Si por ejemplo Nosotros dejamos las redes Y nos creamos como una Y empezamos a transmitir En páginas para adultos Ok O empezamos a mostrar el pipí En olifaz Ustedes nos criticarían En serio Es que eso es la verdad Díganos la verdad Hoy nos Nos preguntamos You know ya no sirve No, you know se fue a la vierga No, pero en serio ¿Qué harían? Nos criticarían la verdad Uy, regalaron subs Digámosle Nicole Meyer Nicole Meyer ¿Ella fue o allá se la regalaron? Espera, espera, espera Oigan, muchas gracias ¿Alguien sabe quién regaló? Ah, mire Nicole Meyer regaló Nicole Meyer Muchas gracias Las ratas son dedicadas para ti Ay, de este queremos mucho Oiga, ¿Sneider qué? Ahorita como que Las ratas pusieron una captura De la pantalla Y están haciéndole A Snider Tampoco Ay, la gente está Con eso Mediaría Todas las noches Qué asco A Snider Oigan, ¿qué talos y huevos? ¿Qué spender? Depende A Snider alejándoles Sería absurdamente bien ¿Y nosotros no? ¿No parió? ¿Qué tiene en contra? Ya, Snider No, no Es un chistoso Lo del pie ¿Cuántos niños en África Desearían Esa le chistoso Y estar votándola Qué tristeza Lo del pie Esas son las influencias Que quieren en Colombia Qué asco ¿Qué puso ahora? Chicos Chicos, tengo nervios ¿Ahora van a votar? Ahorita las ratas no salen Para ver cómo va a ser Mi vida amorosa En el 2023 Denme buenas fuerzas ¿Pero ustedes qué creen? Yo no leí los comentarios ¿Ustedes qué creen? Que Juan Ay, ya lo puso Marica, pero lo puse encima de la leche ¿Será que sí va? No sé Pero pues para poner pollito ¿Ustedes qué creen? ¿Voy a comprar el amor en el 2023? ¿Sí o no? Pero sean sinceros O sea, digan como Sean sinceros No Todo el mundo está diciendo que no Soy una mierda Bueno Laú dijo que sí Igual si yo consigo el amor No se los voy a mostrar Yo esa mierda Debo volver a mostrar A la gente con la que estoy saliendo Jamás O no Es que eso es imposible Uno empieza a salir tanto Con la persona que baila No hay que compartir Tanto tiempo Que al final es Sí Lo único que quieren Yo lo único que quiero Es a alguien que me quiera De verdad ¿Usted qué espera en su pareja en el 2023? ¿Usted tiene pareja? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus proyecciones? No, pues casarnos Normal ¿Qué? ¡Ay, Dios! El hijo de puta Que me chupé la noche Uy, ¿usted qué hace si Si Ah, no, pues No, eso es normal ¿Usted qué hace si a Valentina Mañana le pide que le chupé la noche ¿Cómo así? ¿Yo chuparé la noche? Pues sí ¿Sí? Pues ya se lo he hecho ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué hace si tiene una letejita? Una letejita en el culo Eh, nada Se la quito y ya ¿Se la quito y ya? ¿No le dices que se la ve bien? No, ñero Obviamente no la haría sentir Valentina Sí, ay La que piensa que nadie sabe Que Valentina y Brayas Era como Usted ¿Cuándo estaba? Iba a decir algo Pero dígalo, dígalo Acá ya no va a decir nada Valentina Viendo esto Valentina Viendo el directo Sí, Valentina Prepare ese culo No, quítese esa letra Bueno Ah, va a seguir Va a seguir Vamos, Dios Por favor Sí, sí, sí No Sí, sí, sí Sí, sí Sí No Ah Jueve puta No 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 Ya jugó conmigo Hasta la rata juega conmigo Dios mío No No más No más No más No más Esta suerte de mierda No Dios mío Quiero No Ay, no Ahora eso psicológico No, te lo vamos a decir 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 Sí, no, te lo vamos a decir Sobre todo nosotros Ya comenzaron Las indirectas Que últimamente se anda quedando En otros lados ¿Dónde es mi novia? ¿Novia? Sí Dijo novia Yo toco como un niño chiquito No, no, no Estoy saliendo con alguien y ya Pero no somos nada Pero estamos saliendo ¡Niero! Uy, ¿qué pasó? ¡Niero! Todo el mundo se está burlando de mí Estoy mamado de ser la burla Pero ¿saben qué voy a hacer? Ya no me voy a dejar ganar por eso Me voy a poner bonito Y a chuparme Y ya Sí, si no va a tener pareja Pues disfrutar la vida ¿Ese cuántos penes cree que va a chupar el otro año? ¿El otro año? Mínimo ¿Mínimo? Dos No, yo tampoco quiero hacer una boleta O sea, dos Dos el otro año Pues si usted se deja tres No, mentira No, mentira La gente pensara que Los dos No, la gente pensara que Snyder y yo en serio No somos nada Y nunca vamos a hacer nada Es que a Snyder le falta estar más peludito Y ya Dos aburrido No, marica ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir meterme al gimnasio Y voy a ponerme bien chimba Mañana empiezo el gimnasio Voy a ponerme bien chimba Juan, todavía no cree que en serio Él está muy lindo No Pero tú pues si me han hecho sentir mejor Que estoy mejor No, eso está muy lindo O sea, no es como que Es que no es como algo ¿Saben qué vamos a hacer un día? Con Snyder Nos vamos a crear un Tinder O sea, yo Nos vamos a crear un Tinder Y vamos a salir en serio con las personas Eso está chévere Pero bueno, para historias O sea, entonces la gente que haga match conmigo Va a ser grabados ¿Saben qué sería chévere? Que en serio la persona no lo conociera Sí, eso sería lo mejor Con un viejito Ayer le preguntaba a Brian Que si un día es que yo quiero ir a una cigarrería A la que va la novia de Brian, Valentina A una cigarrería que ya va con los amigos Donde hay puro viejito Y juegan rana y de todo Entonces dije a Brian que sí, vamos Y después le dije que qué hacía Si yo me emborracho mucho Y me estoy besando con un viejo Pero un viejito ¿Ustedes qué haces si me estoy besando con un viejito? Con el dueño y la cigarrería Yo no voy a bailar ¿Pero si usted se enamora? ¿Qué tal yo me enamoré de ese viejo? Y yo le digo a Brian Él hizo el amor de mi vida Pues tocaría ver Pero el man es horrible El man es como su papá Pero se lo respeta Sí, o sea Pero no hay cuenta que es así Re morboso Que ya esté cogiendo a Juana Que me esté cogiendo el culo Ah, no, baila, no, no, no Que destape la póker con mi ano El jugando rana con su culo No, no, no No, no, no No, no salvamos de ahí No lo sacamos de ahí No volvió a salir la rata No, sí Y oiga Y este fue un no decisivo Dejo el sí para siempre Dios mío Son de una mierda ¿Cómo así? Dios, no Hagámosle otra pregunta Hagámosle una pregunta De cada uno A ver Ya la mía Ya está ¿Es neider qué? Haga una raya mientras Voy a poner Yo tengo una para el neider Pero no sé si le guste De lo que es Con la persona que está saliendo Que si va a durar o no Bueno Ay, eso está bueno Si va a durar con la persona No se come al sí Dime Que va a dar No se come al sí Ay, se lo va a comer Salió, te lo juro por mi mamá Se lo va a comer, se lo va a comer Pero se va a comer el pollo Es neider, corra Y haga ruido Para que no se come al sí Que nos vamos a quedar sin pollo Joder, por otra Se lo va a comer Ay, escucho a neider Escucho a neider Me da risa Como se desaparece de rápido Tan linda ¿Dónde están las manos de Brian? ¿Cómo así? ¿Quién sabe? Ay, neider siempre nos asusta Parece un poco Marica, eso yo no entiendo Esto de Twitch Piñero, Twitch está loco Es que vean que nosotros No entendemos esta plataforma ¿Qué pasó? Ahora solo nos aparece un comentario Dejemos a neider Que pronto nos tiramos a la transición Es que vean No, no, no Es que el show pausado Por el scroll Ah, creo que yo lo pausé Por hacer el scroll ¿Cómo así? No, dejemos a neider Cuando nos lo digamos No, esperen Yo creo que tú Chicos, nosotros no sabemos De esta mierda Entonces Ay, no Ojalá que no Uy, qué pido Uy ¿Qué iba a durar? Que si va a durar La persona que está saliendo Ahorita es neider Dios mío Qué nervios Marica, yo siento que Todo es tan real O sea, todo lo que está saliendo Va a ser real Siento que Argentina va a quedar Yo me voy a quedar Solo No lo inventiste La Argentina Solo pero no Mal acompañado Sí Otra vez Me dio el bajón ¿En serio? Sí ¿Por qué? No voy a durar, chicos No, chicos Ya No, pero es que Es neider Es súper, súper Esticioso Estoy seguro Que ahorita Le vas a escribir A la persona Oye, una rata Elige o qué no Entonces lo mejor Es que nos sigamos juntos Oye Y la mente Ay, no, chicos La rata En serio Me acabo de romper Mis ilusiones Ahora una de braya Ustedes hagan la pregunta De braya Ustedes hagan la pregunta De braya Eso sí Hagan la mía Pero sí El hijo de puta Le puso doble pollo Al cine Para que eligiera Al cine Así ¿Sabe qué pasó Un reloco? La rata salió Resto Y yo la estaba asustando Y no salía Ya está reñera Se está revelando ¿Me puede traer Un vasito de agua? El hijo de puta Colocándole Una rosa al no Y un pavo al sí Obviamente le iba a salir Que sí Oigan, chiques Díganos una pregunta Para braya Ay no, yo no entiendo Es el picho Ese chat Es muy raro Ese chat Es muy raro Valentina le chupa De la nora En el amor ¿Usted qué haría? Sí, Valentina Una vez Insistimos Mucho palera ¿Cómo así? No, pues también Lo hago ¿Se dejaría? Sí Se siente súper rico ¿Qué se siente? Ah, se sienten Como cosquillitas Pero se siente ché Ya eligió No, mira No se ha hecho la pregunta Pero es sí Yo, Brian ¿Se va a ganar la lotería? Ay, gente Hagamos una pregunta Ay, y yo iba a decir Siempre está eligiendo el no Y es porque está mirando Hacia un lugar siempre Pero no, esta vez eligió el sí Es no Y mira que lo entendemos El chat ¿Qué pasó? Como que se queda quieto Y a veces aparece mucho Un mensaje Que está baneado Ah, no, es que está en pausa Tiene que ir acá Ya, ya, ahora sí Se va a pasar a mover Ya ahí Chango sale tomando el culo ¿Quién sabe por qué? Ah, me limpié el pollo así Brian y Valentina se casan Mierda Ya, ya Tatiana Llegaste tarde, mi amor Toca volver a hacer Una pregunta para Brian Pero ayúdenos ustedes Ridiculares O sea, hagan una pregunta Para Brian, porfa Y de último Una pregunta para un seguidor Y nos vamos A ver Pero yo sí quisiera Cuán grande es Es el este Donde habrá Una cuerda Yo no sé dónde están Porque yo vi Yo estaba más que las niñas Jugando con eso No, está en la bolsita De papá Quizá Ay, ahí Ahí podríamos mirar A ver, una pregunta Para Brian Se llevo los papeles Se llevo el papel No Que se iba a hacer papá El otro año Es que es algo Que tenga más sentido Porque no creo Que quede esto ¿Embarazado? No Pues que somos hombres Argentina Brian dejarías que Cuando se metería con No hay ser celoso ¿Qué? Que para llegar Las semis del mundial Ay, llegaron tarde No No, no No, China Y ella es ¿Cómo así que hay una rata? Y si transmiten en su patio A ver si hay ratas Sí Literal Sigue haciendo el nido Sí, bueno ¿Usted haría un trío? ¿En algún momento de su vida? ¿No ahorita? Con mi pareja No sé La verdad La verdad no sé La verdad no sé ¿Me van a dejar solo? ¿Qué tal? ¿Me asusten la rata? Bueno chicos Las dejaron solo Ahora sí hablemos de cosas gays No me interesa ¿Para cuándo un stream? La gente ya está jodiendo ¿Con qué novio la transmisión? Y le está preguntando ¿Qué para cuándo un stream Con Juanda y Brian? ¿Con qué pareja? Venga, les cuento chismes La persona con la que está saliendo Sneser Es... No me interesa ¿Por qué de la nada La rata se vio gorda? ¿Esa es otra? ¿Es otra? Que si ahora ya Ne van a poner los chismes Esa pregunta podría ser ¿No vieron que la rata De la nada se engordó? Dios mío Ya, ya Venga Venga, Mariana Venga Venga Niña Marica Ustedes sabían Que cuando los perros ladran Se les hace el lano así Si tienen perros Vean cómo se les hace el culito Cuando ladran No es que yo les esté viendo El lano a mis perros Ah, pero es no ¿Qué le preguntamos? Ayúden a pensar Que preguntará La pregunta de Brian Y después elegimos Una pregunta del chat A Brian ¿Qué le preguntamos? ¿Que se iba a embarazar A Valentina? Pues es que eso es como normal Si se iba a ladurar Harto la va a embarazar Con todo lo que ha comido Con la va a estar gorda Ya es más pollo Que rata Sí, ese hueviputa Que Si ir a Estados Unidos Esa pregunta toda ¿Iba a ganar El kit Seguirá Al chipedo del año? Brian Seguirá A ver una pregunta Chévere Para ¿Para qué? Para Brian O sea Sí, como que Es que se iba a embarazar A Valentina Ñero Sí, esa rata Ya está comiendo Mejor que yo Ñero Hay que ser más específico Sí, una pregunta específica Ya, mi amor Ven Venga para acá Ay, hueviputa Perdón Venga, voy a terminar De comer Come mejor que Chándolo A ver Que si lo van a funar Por algo A Brian Le gusta el pene No ¿Qué preguntamos? A ver A ver A ver Que si Oiga Brian Que si la Esto está densa Pero que si la rata Elige una Que se tatúe Valentina Uy, no No, Valentina Sino algo referente A ella Como una V Otra cosa Que representa a Valentina ¿Y tú sabes Que para acá No tengo ni ningún Otra cosa Y si beneficiamos A Valentina Que si elige Sí, se gana 500 lucas ¿Cómo así? Que si elige Sí, la rata Se gana Venga, ustedes De la mitad Que se elige Que se elige Sí, Valentina Se gana 500 lucas A ver Ya encontré Ay, ya Hilo Miren que ahora Vamos a saber Cuánto mide Y tienes una regla ¿De cuánto es esta regla? De 20 Esta regla es de 20 Entonces vamos a marcar Con un marcadorcito Cada 20 centímetros Bueno, para saber Cuánto mide La idea es que ella Se lleve en el helito Y se lo empiezan a llevar Por allá a la casa Un hilo rojo Que conecta a dos personas Que están destinadas A ver A ver Si quieres Mide y yo voy marcando A ver Chicos, para los que quieren contexto Hay dos ratas Y creo que más Porque tiene una marca Es normal que me parezca rica La comida de una rata No, es que sí era rita Sí, obvio A ver, primero es 20 Primero es 20 Las ratas marcando El tabla de pipí Las ratas tienen pipí ¿Por qué está mirando? Los machos, obvio Ahora es suficiente No A ver A ver Obvio ¡Mírenla, mírenla! Ay, juega La puta re arragana La broma Está saliendo cada dos minutos A ver qué le echamos Ahorita grabamos Cuando tape Marica, nuestra protección Es tan mala Estamos tapando con una caja Sí Con una caja vacía Sí Con una caja vacía De una mesa de noche Ahora quiero un pollo apanado Sí, la piruaz toda ¿Y dónde está la miel del pollo? Sí Oiga, ¿cómo se oye así Cómo cula de las ratas? Niero, los ratas De entre en el pipí Obvio Sí, obvio Sí, es que sí, no como ¿Esas no son las que se embarazan Hombre? No ¿No? No Esos son los de fin No Esos son los caballos de madre Estupides Que los delfines No, no, no ¿O no? Peces son mamíferos O son los pescados ¿La van a matar? No No seríamos capaces ¿Ya la última? Ya No, vamos a tomar la decisión De llamar a un exterminador Pero para que no extermine Sino para que analice Que nos diga Cómo está la situación Abajo Y según cómo esté la situación La última Mierda Eso no es ni mierda Y según cómo esté la situación Pues vamos a tomar decisiones ¿Quién nos ayude a atraparlas? Si las soltamos en un caño Yo no podríamos hacer ese plan Si son poquitas Si las podemos soltar Las soltamos Con algunos de ustedes Las recogemos en la casa Y hacemos plan para soldar A la barra Me gusta Lindo Entonces vamos a contar ¿Cuántos? Que le amarramos Y no puede ser comida 20 centímetros Obvio tiene que ser comida Yo la vez pasada Intenté amarrarle comida Y siempre como que se llevan la comida 20 40 60 No estoy más de un metro 80 100 Esto ya es un metro 100 120 140 160 metros 160 centímetros Y eso es re poquito Hagamos los 200 Para los 200 metros Hagamos los 200 Igual ya con eso podríamos Para los que no saben Que estamos haciendo Estamos viendo El plan de la cámara Está una chimba Pero pues no es como que La tengamos ya Comprado Yo podría comprar Para la próxima Yo podría comprarla mañana O si quieren ahorita en la noche Pero es que necesitamos saber Preguntamosle a Juano Oiga Juano no está acá Díganos como se hace O díganle Oiga Juano Por favor Díganos como se hace Es que si queremos espiar La vida de las ratas Es que tendría que ser Una de estas que tenga Pero es que ¿Cómo se las ponemos? No doñero Es que eso es con un palo Doñero Nosotros mismos entrarla Ah Yo pensé que Se las íbamos a amarrar En acá No 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 Si hay más de dos metros De colonia Lo vamos a saber Pero que Que pone Moñero Que amarramos Es que hasta siento Que solo la pita Ya se la van a llevar No Ah bueno Es que cuando yo estaba Cuando lo de la cometa Ya se llevaban la pita ¿Si? No Entonces Dejémosle solo la pita Podríamos amarrarle Hasta un papelito Es que ¿Se acuerdan que ya se llevaban Los papelitos? Si Los podemos amarrarle Los papelitos No me voy a ponerlo A este ¿Qué está haciendo? Parece un ano No Yo lo extraño Tal Todo me recuerda Esta es la punta No Esta es la punta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hago? No ¿Por qué lo vas a cortar? O sea No ¿Por qué se lleva Toda la lana? Pongan comida Y un pedazo de madera Y amarren Para que se lo lleven ¿Qué? La hijo de puta Ya Cómprenle un mono Pa' ti Sí Llegó que hay una familia Hagamos una polla En los comentarios ¿Cuántas ratas Creen que hay? ¿La que ha de vivir? Miren Yo tengo buena fe Y yo siento que más de cinco No hay No No hay nada Yo creo que hay una familia Chiquita Yo me atrevería a decir Que están solo las dos Ustedes son lentos Sí, dinero Estamos tan lentos Nosotros todos lentos Para hacer esta trampa Entonces, ¿qué hago? Oigan ¿Metemos toda la lana? ¿O solo los dos metros? No Toda la lana No, la idea no es meterla Obvio dejarla ahí Y mirar cuánto jala Que ya se la lleven Obvio Toda Yo no puedo Toda Pero pedo echándose Pedo de no Ese pedo es El pocillo Yo llámese los pedos Ese pedo es de una De la rata ¿Las ratas se tiran pedos? Obvio Obvio Los dos metros Sí, lo mejor es los dos metros Porque serían las estupidas Que se llevaran toda la lana Entonces, pedo No, no Yo voy a dejar más largo Es la idea Es súper terco No, porque es para saber Cuánto se van a llevar Porque tal que sea Más de dos metros No, pero es que No se pueden cortar Porque si se la llevan toda No vamos a saber Exactamente No lo vamos a saber Estúpido ¿Y cómo vamos a dejar A sacarla? No lo vamos a dejar A sacarla Acá ya vamos a saber Que si se la llevan toda Son dos metros Y si no se la llevan Pues ahí se vamos a ver Cuánto Para que se van a llevar Toda la lana No, un poquito más Yo con que voy a hacer Mis manillas del sillato Y de puta Tú me estás llevando Mis instrumentos Mira todas las marquitas Aquí más Mira aquí más Esta es la lana que compré Es que para hacer manillas Del sillato Oye, ¿y usted no ha hecho Más manillas? No, voy a hacer No, no se tire los diez Ya Esto es todo mamá Ya Es que ya lo vi en esa mierda Todo el plano Haga Amarena un extremo No, pues que se la llevan Mira Ustedes Las ratas se pueden hacer Manillas No va a servir Pueden medir diez centímetros E igual meter los Dos metros de lana No, obviamente no Obviamente Porque esos pueden hacer Así Se puede Amurullar En un mismo lado Sí Ahí Pogámosle Víate experimentos Sabemos que no va a durer Para ni mierda Más cerca Más cerca Ñero Más ahí Porque lo cortó Es que siento Que no se veía cortar No, no, no Es que sabes Esto tiene tantos sueños Yo no huelo a chucha No me huele No, huele a perro Sí Les voy a pasar Sí Es que se van a salir ¿Se le cogió? Sí Ya Limpien el papel con pollo Para que quede el olor y se lo lleven No, ellos se la van a llevar la vez pasada ¿No vieron que se llevó los papeles de Argentina? Sí La rata se va a ahorcar con la lana Ahorita se suicida Ahorita sale la lana del rey Lana sobre la navaja, ¿qué es? Ese es bueno ¿Y si se ahorcan? Ya, pulgo, o sea, no vamos a abrirte Uy, ya son las dos y media Ya son las dos y media Tengo mucho gusto para experiencias Las ratas pueden ser bravas Y si que atacan su hogar Ellas responden, me da miedo que me ordenan Ya que por estrés Yo las he jodido restos Ahorita les estaba asustando para que se guardara Porque estaba asomada al lado mío ¿No vieron cuando yo metí así como la de esta Para que ya se metí la chancla? Oigan, esto nunca lo vamos a olvidar Las personas que están acá Nunca van a olvidar cuando sean viejitos Que un 12 de diciembre de 2022 A las 12 y media de la mañana Se quedaron viendo como una rata sale Como una rata Estaba eligiendo Están en el lado correcto de internet Exacto Y miren, ni mató un zancudo Estamos en buena racha Oiga, sí, eso es verdad ¿Ustedes cuándo habían visto un stream de una rata? Oiga, fueron chistes Yo siento que esto es de las cosas que más disfruto en la vida Estos momentos con ustedes En donde en serio siento que le pasan a muy poquitas personas Sí Y yo valoro, yo valoro tanto en serio Son de las cosas que más me acuerdo en la vida Estos momenticos Sí, como que la Esto es Cuando me haya matado otra vez voy a extrañar eso Ay, está blanco Pero sí, es lindo Como que son momentos juntos Momentos En ser mundistas Momentos que son las ratas Sí Ándense en un abrazo a todos en el chat Sí Un abrazo Todos abracémonos La hemos cagado Hemos pasado por muchas cosas este año Pero aquí nos tienen en diciembre Finalizando el año con toda Con una rata Sí No me toquen, híjole Oiga, la rata Ahorita la rata ya va durmiendo La rata viendo las noticias De las 11 y 5 La nata tomó la pasta de dormir ¿Por qué no salen? No, hay que esperar Ya salen Han salido por nada Van a salir por eso Me está dando sueño Yo tengo perecita Ya como Ah, mi celular está Uy, sí Beso de 30 ¿Y qué le puso ahí? Ahí le pusimos un papelito Un mensaje Un mensaje que ustedes no pueden saber Le dejamos un sí Están trabajando La pobre rata Sí, ahorita ya mañana Tiene que trabajar Y nosotros Marica, llevamos dos horas Dios mío Casi somos 7 mil A ver, sigan Sigan Acá en Twitch A ver si llegamos Somos 6.900 Casi 7 mil Ay, sí Llegamos a los 7 mil Nunca vamos a olvidar Que llegamos a los 7 mil Mirando a una rata ¿Cuánto es falta? No sé Hay que mirar Como 20 Acá en la página se puede ver A ver, se lo ponemos acá a Twitch Siganlo que él no solo hace así cosas Chicos, también miramos novelas Eh ¿Qué más hago en Twitch? Hoy faltan 8 ¿Ocho? Faltan solo 8 personas 8 personas para los 7 mil Para los 7 mil Faltan 8 personas que nos sigan para los 7 mil Y ya ¿Ocho personas? Sí, suéltame aquí Sí, sí, ganó Vamos 8 personas, ¿no? Retrasado Sí Sí, 8 Ah, yo estaba leyendo esto No A ver, actualicemos Faltan 7 Faltan 7 Faltan 7 personas A ver, sigan, sigan ¿Por qué no le pusieron comida? ¿Será que les ponen más comida? No Yo creo que sí, marica Es que siento que eso no O si no sale No, y que yo siento que Bueno, va a ponerles comida Como porque no salen Voy a volver a actualizar la última vez Porque quiero celebrar Pero Meño, meño, meño Uy, faltan 2 Faltan 2 personas que nos siguen Bueno, 1, 2, creo que ya Creo que ya A ver Ya, celebremos con la rata afuera 1, 2 7 Se lo merece todo Se merece cada Gracias, chicos Se merece cada Vamos a tomar esos 7 millones Vamos a explotarlo Ay, mañana lo voy a decir Ay, mañana lo voy a decir Bueno, eso también Bueno, eso también Está evidente Como untar el cordón De pollo Las ratas ya se fue a mimir Tal vez Mira, me causó Mucha curiosidad Está muy duro Las alertas, sí Esa alerta del chupete Estaba re duro Yo también estaba cagando Eso sonaba re duro Hay veces que no se les entiende Dios, me asustó ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? Está re duro Ahorita matamos a las ratas De obesidad Polo de pollo No, o sea, les mutan ¿Se imaginan que esté muriendo una Y la otra le esté haciendo RCP? Le está dando respiración Con un cago Que le esté haciendo así En el corazón Y esté viviendo algo Súper lindo y dramático Cuánto duermen las ratas A ver Nunca me importó Un choriberro El público se está quejando La gran mayoría Son nocturnos Lo que se significa Que duermen el día Las aspiras Acabaron de levantar Llega a dormir Unas 20 horas Repartidas Durante la mañana Tarde Mirenla, salió Salió, salió Dios Va a salir por el pollo Obviamente primero Pero Yo creo que se va a llevar también Dios Bueno, primero el pollo Ese era nuestro plano No nos piensen estúpidos Se va a llevar el pollo Y después se va a comer el pollo Y va a salir por la cuerda Deja el pollo estratégicamente Para cuando ella lo palara Como que quedara Un poquitico de pollo En el papel Esa perra con venida Si, esa mal parida Dios le da para el que no tiene dientes Definitivamente Oye, si yo nunca entendí Por qué no amarramos Miren Vamos amiga Háralo 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 Miren, miren Somos unos genios Somos unos genios Miren 20 centímetros 20 centímetros Vamos por 40 Vamos por 40 Marilas 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 Somos muy inteligentes Centímetros Centímetros Van como 30 40 40 40 40 Jesucristo Esto es lo mejor Que hemos hecho en la vida 40 60 Y ella Sí Y ella sí Ella es roja No es nada malo Porque no es mi papá Y yo Sí 60 80 80 Ya 80 A los 100K 100 100 100 120 Marica Qué puta Está haciendo 120 Esos profundos Dios 100 100 Y ella diciendo Qué pasa 120 Es mucho Ella viene en directo Y Pa' un metro con 20 Sí Y ahora hagamos algo Y robemos ¿Qué tal? Hagamos eso Debole Pa' que mole con vida Y se lo robamos Se lo devolvemos Ñero ese hueco ya mide Más que ya ¿1 a 20 mide? No Ñero Es muy huevo Está como va a jalar la cuerda Ñero va a jalar la cuerda No le imagínense que ya salga Salga de otra Qué emoción Qué emoción Póngale tensión Póngale tensión Va a jalar la cuerda Y eso Y allá Y así Nacer va a jalar la cuerda Muchachos Está jalando la cuerda Dios mío Ay miren Ahí está tensionada Ahí está tensionada Están haciendo fuerza Ellas Ellas Chicas Tiren Todas las ratas Tiren Miren Creo que Snyder está haciendo mucha fuerza Y no puede Duelo de rata Cuando creemos que vamos a estar haciendo fuerza Con ratas Dios mío Snyder no puede Miren No puede Cuantas deben estar jalando Nero imagínense que Que jale muy duro Y salga en serio Una rotita Nero que salgan 20 Dios mío Snyder ve sus ratas A ver Quién tiene más fuerza chicos Háganse una puesta A ver Nero esto es lo más Rándome en serio Que viste en la puta vida Nero esto es lo más increíble Que hemos hecho en la vida Jesús Gracias por este soporte Nero No está bajando Con mucho roja ¿En serio? ¿En serio? Nero pero siga jalando No puede Si me lo está jalando más Pero marica Alcanzó como a sueltarme más Y ya allí Marica lo tiene Y no lo suelta Nero pero entonces son harta Es que esta boda La locumbrana Que todas habías Haciendo tera Ellas como en los juegos Del calamar Y yo estaba Ay ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Esas son las manos Siente que una corta rara ¿No? ¿Usted qué haces? Empieza a hacer striptease No y una parte Como que la cortaron Porque ella estaba Más delgadita La Sí Yo les dije Ay yo se está volviendo Café la cuerda No está más delgadita O sea No inspecciona A ver si ella ¿Qué está pasando? Se la pone Ella es la líder La que sale En serio Daniela salga Salga a ver ¿Qué está pasando? Marica Yo estaba En serio Yo empecé a jalar Y hubo un momento Donde como que Mi llena así yo Qué raro ¿No? Chicos Denos ideas La vez en las manos Sí Uy Quiero Yo cogí la parte Que ellas nunca cogieron No En serio Ellas no han cogido Como un metro Y eso fue lo que yo jale No, no Yo no cogí nada De lo que yo La rata Sí Ahorita estábamos hablando Que ahorita Se fue la rata Por comer lana Nosotros sin querer Matarla Oigan Las manos No, no Yo no cogí La parte de la rata Denos más ideas Denos más ideas Niero Pero espere ¿Qué hacemos? Están jalando más Están jalando más Las voy a lavar Solo porque están Pero yo en serio Cogí la parte No, pero la ves La de las manos Ya no me voy a dejar La de esas manos Le mete las manos A su novia Cuidado Con ese de que Lo pueden morder Nada Ay, la venda Víctil No sé La vuelta Ya se fue A lavar las manos Las manos Ya estoy todo unido Ya 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 Y lo que hace Y lo que estamos en vivo Haciendo lo de la rata Porque usted sabe Una cámara chiquitica Que se pueda meter A un hueco Pero que tenga Como una luz Es que queremos Inspeccionar Porque hay dos ratas Y tenemos teoría De que como que Hay un nido Y entonces Usted sabe Alguna cámara Que no sirva Y que no sea tan cara Yo estaba mirando Cámaras así como Para hacer dos copias Y cuesta un disque 30 lucas Pero yo creo que Eso no sirve ¿Usted sabe? Ya Ya le pregunten A Juan Oiga Denos ideas De que Es que Es que Es cuestión Del cámara Mira mi foto De Whatsapp Mira mi foto De Whatsapp Está muy lindo ¿Ese ya? Sí Lo que usamos Lo que usamos No hacen dos copias Nero Esa rata Jalo Que fuerza Que tienen Esas cabrón Oiga si Es Nero Ustedes Deje guardar Esta transmisión Ah sí Siento que Puede salir Muy chévere Muy chévere Toma chupete La rata Está en una En los copios Quien tiene La cuerdita Compre una Minicámara Sí Es que siento Que supongo Hacer Buenas Yo pregunte a Juan ¿Ya está? ¿Qué tal La rata Se estudiara Cominar La lana Son las Mial Estamos tan dormidos Sí Yo creo que ya podemos estar Casi que diciendo adiós A ver Ya vamos ¿Qué sigue con esto? ¿Tienen alguna buena idea? O sea Que el chat nos dé una buena idea Si quieren hacer algo más Con la rata Y ahí sí nos vamos Si leemos una buena idea Lo hacemos Y si no ya Démonos A ver Son las 2 y 40 Es que también Yo siento que ya La gente tiene que Maldrugar mañana Le estapamos el huequito Dejemos hasta las 12 y 45 Para que nos den ideas Y si no sale nada chévere Ya tomamos la decisión Bueno me dice Esas de 30 lucas Funcionan Pero tienen muy poquitos FPS ¿Qué es FPS? ¿Cómo así? ¿Cómo la calidad? No Los FPS Son como los cuadros Por segundo ¿Qué pasa? O sea Como la fluidez Nos queremos un documental O sea No queremos ver qué pasa Tiene que tener unos 15 gps ¿Ustedes creen que yo voy a poder dormir con cuántas ratas tienen allá? Jamás Yo creo que sería como ¿Cómo qué? Como Inundir la casa Como para mirar Pero pues igual No sé si podríamos transmitir Sería chévere transmitir Como esa mentira de la cámara Sí Al hueco Pero la pintura no les hace daño Oigan no Porque ellos van a pintar todas las ocasiones Dejar una sola gota de pinta No La pintura les va a hacer mucho daño La verdad Obvio La pintura les va a hacer mucho daño Ah no de que sea pintura comestible No No quiero hacerles daño Sí No Tienen galletas actinas Ellas se comen Eso es súper chistoso Si tenemos Saltinas Sí yo te voy a Pero se van a llevar Pero se los van a llevar Ah sí se los van a llevar Es que yo se lo comen Es abajo Ahí Siento que ya hay que programar Para O sea ¿Qué van a hacer La que apoyamos? Sí Hagamos como un cronograma De actividades Con las ratas Que procede con las ratas A ver Mañana ya es para Hay que matizar ese cajillo Mañana que se me descargó el celular ¿Cómo es una cosa? Fume un marihuana en vivo Ah listo Oiga Nunca me importó Un choriberro Acá No acá no borrar Es que acá Debería decir un ¿Cómo que podría ser? Ustedes apagan todo Como si se apagamos todo O sea la luz Sí Pero Nosotros dejamos la puerta abierta Del patio Pues porque los perros Son chichis ahí Todavía no No se va a tener cuidado Ahí No se va a tener cuidado Yo creo que No yo me la paso En ese patio Es que Pues que De día Es que saben Que la rata Nunca ha salido De día Pero las chandosas Se le ladran A ese hueco Aunque ya saben Que ya se han No 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 me da miedo Que en serio Dejen grabando Hasta mañana Es que igual No va a pasar Una gran cosa O sea Van a salir Y todo eso Y ya Es que pillen O sea Ya sabemos Ya sabemos Que hay más de Un metro y veinte Más o menos De profundidad Sí Metro y veinte Es harto Eso es como Esto Oiga eso está chévere Y si le ponemos Una casa para hamsters Y se la cerramos Eso está inteligente Esas que tienen Toboganes Ay sí Que jueguen Un poquito Mientras está Arne Molo Es un salitre mágico Sí Un Six Flags Pintura de niños Esa pintura No es tóxica El payasito Echando a zaradar Porque sabe Que hacen Tapen el hueco En la casa de las ratas Solo por esta noche Es que todos los días Lo tapamos Sino que ellas pues Son inteligentes Y como que cavan la tierra Bueno Bueno Yo toca poner Con unos ladrillos Grandes que hay Y ya con eso Aguanta más Entonces ¿Cuántos días Viven las ratas? Pues más de tres meses Viven Ya me ganas Cuánto viven las ratas ¿Cuánto viven las ratas? Ahorita yo a ver Es de 23 días Ah no mentira No 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 Ah no sí Dos años Sí dos años Dos años Su esperanza De libertad Es de 12 meses Mientras que cautivada Logra vivir Tres años Esas perras Ya llevan resto Y en una rata No viven ni mierda Maricas Es mucho Comparación de un zancudo ¿Cuántos días? Son 15 días Yo no Pero una rata Es como que más consciente Un zancudo Me vale mierda O sea los zancudos Son una mierda ¿No? Siento que es el único animal Que no debería existir El zancudo Siento que deben hacer algo bueno No O sea el zancudo Sin nada Sí tú sabes Porque hace O sea ¿Qué día yo tenía la pregunta? Una pregunta de más ignorante Si un zancudo Le chupa la sangre A una persona con VIH Y muerde a otra persona ¿Se le pega? ¿Cierto que no? Yo también tengo esa pregunta Ignorante Ustedes deben saber Yo siento que ya Cuando la saca Como que ya La limpia El güey Te amétame un poco A ver qué pasa Eso podría ser Un final trágico El piro mano Sí el piro Me da un tote Sí Maricontones Entonces metiéndola Hay un volcán Yo también la tengo Tienen que tener cuidado Con los orines de rata Porque si un perro huele Eso le da infección De eso se murió un perro De nosotros Ay no Ya la tengo miedo Y ellas salen al pasto A hacer chichita Sí Oigan no Ellos comen De ese pasto Sí No hay seguridad Es bloqueada No No tenemos que tomarle Una decisión Sí Sí Mañana traigamos A un experto Y la sacamos Oigan no Ahora en estos momentos Vamos a Pero espere Yo quiero saber lo del VIH Nadie dijo lo del VIH Sí es real Hijo de puta Ahí está Salió ¿Está saliendo? Ahí salió ¿Qué está haciendo? Ella cogió la cuerdita Cogió la cuerda Sí A ver Despídase rata Despídase Diga chao Estamos tan concentrados Mierda lo del VIH Alguien responda Está pensando Ah no Ella quiere saber también La decisión que vamos a tomar Ella ahí nos está pidiendo Compasión Esas manitas chiquiticas Yo creo que deben hacer así Como las de morbozo El VIH no se abribe Fuera el cuerpo humano Por ejemplo No, no Tú decías eso Mire, mire Cogió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma lluvete Te importa Te capienten Valgo 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 Y la rata Está ahí ya como Pedro Por su casa En la transmisión Mientras que hay una cuerda Para medir cuenta De la profundidad Y la rata Como con los pedazos Neros y ya O sea Ya es hora de tomar Ahora sí ¿Qué hacemos? Ayúdenos Ahora sí dejemos La chista así Ayúdenos Ahora todos por favor En el chat ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Mátenlas No Es que me da No, yo siento que sí O sea, vea Voy a decir algo Lo de la cara Lo siento muy difícil Si se matan Marica que sea Una muerte trágica Es que sale mucho esa jatre y fue Puta Sale muy lejos Ella cogiendo Ahorita la flota Es que está cogiendo Mírala, véala, véala Está cogiendo Marica, es que véanla ahí Mátenlas Y verá qué parece Marica, ahí parece resto Esos animales de campo Como hueschigüiros ¿Qué le llaman? Ah, sí Marica, es que son así Súper grandotes Ahí parece resto Vean, vean, vean Alguien toma el screen Y verá qué Parece un hijo de puta Parece una ardilla No, cuál ardilla Es que ya se les hemos tapado Miren que les tapamos La salida Es que Snyder Hace dos, tres meses Ya había visto a las ratas Y pues les tapamos la salida Con ladrillos Y con tierra Sí Y de la nada Pasaron dos meses De un mes medio tranquilos Sí Y de la nada Había un hueco Yo le dije Snyder Volvieron a salir las ratas Sí Y ya Entonces desde ese día Están ahí Entonces Pero ahora Si me asusté No quiero que le pase nada A los perros Marica A las ratas No quiero que le pase nada A las ratas Voy a abandonar A mis perros A la mentira Duérmanlas Y la sacan Pongámosle Esa anestesia No, porque se van a dormir Adentro Era un chiste Es Snyder Era un chiste Miro En serio que la muerte Intentemos que la muerte Sea trágica Tapen con cemento Oigan yo creo que vamos a traer A un exterminador Y que él diga Que el día Que es lo mejor No, pues obviamente Él va a querer matarla Obvio Él va a querer matarla O sea los Esa gente Pues obviamente Solo busca Y eso no hablaba Oigan y se hace muy mañana Luego de la jaula Y ya O sea como una jaula Con un helito Con la portica así Y como que ¿Qué es eso? Vaya por comida Y le soltamos ¿Eso es la cabeza? ¿Qué? ¿Qué se ve ahí? No, no hay nada ¿Qué pasa? Miren esto No, lo de abajo Eso de ahí Ah Miro eso no estaba ahí Y creo que lo acabaron de poner ¿Qué? ¿Esto? No, lo de al lado Esto Eso Se los juro que eso Lo acabaron de poner ¿Qué es eso? Ellas dejando en una trampa A nosotros Sí Por nosotros no No, no ¿No estás viendo un Iphone? Es que Póngale papelitos Con muchos nombres Y que las ratas Elijan como llamarse Eso está chévere Eso está bacana Pero no No, bueno es que ya Hay que darles una solución ¿Verdad? No, ya tenemos sueños Hay trampas que las atrapan Para luego liberarlas Ya tenemos sueños Podríamos atraparlas así Ya Y mañana las atrapamos ¿Con trampas? No, como una jaulita Que con esa Que las porticas Solo la jala con elito Y que cuando la soltamos Y ya quedan ahí Eso podría Pero es que eso es una estupidez Porque vamos a atrapar A una o dos ratas Y quién sabe cuántas ratas Allá abajo Es que ese es el Aunque hemos visto Y hay gente que hay que ya Ya pensar bien Y como que hay que matar A todo lo que hay allá abajo El silencio Sin como No sé qué hacer No sé qué hacer En serio Ya llegó O sea muy bonito y todo Pero hay que matar A todo lo que hay ahora Pero tenemos que ser maduros Ya tenemos Ustedes nos odiarían Si las matamos Yo lo odiaría Yo me odiaría Yo no lo odiaría Porque estoy pensando En que es por una Por ahí Es que no sé Cómo atraparlas Para que las liberen O sea no entiendo No sé cómo funciona eso Yo no lo más inteligente Que llamar a un exterminador Y que los dire Pero es que no va a haber Les va a decir la verdad No va a haber un exterminador Que nos va a decir Ay sí saqué mulas Y ir a un exterminador A exterminar A matarlas Yo no estoy a la decisión Más difícil que he tomado Dios mío No hay problema Porque son una plaga Hágalo mejor Para los perros Sí Mátenlas Y si las mandamos A pasto Para hacer Ay Llevemos A girar Ya me da Llevar su cosita Y las A girar Sí Llevar su cosita Deja Que nos dé plata Para Metan la cámara Que Llevar su cosita Haga una fundación Con ellos Ay Te haría bonito Llevar su cosita Llevar su cosita Llevar su cosita Como Llevar su cosita Es que en serio Siento que Bueno Hacémoslo esto En serio Abajo Van a haber Muchos más Luego te voy a traer A un man experto Y quiero dir Cuántas hay ¿Y cómo es Man qué va a contar? No Esa gente debe saber Cómo Esa gente sabe O sea Esa gente dice Cómo Qué tan grande Es el nido Obvio Esa gente debe saber Sí Se lo juro Pero si existe Esa persona Obvio Los externoes ¿Habéis visto Los Simpsons? Sí Como los Simpsons ¿Cuándo ya terminas? No lo sé Ahorita vi un comentario Tengo que empezar ¿Qué decía? Ahorita les digo ¿Está pesado? No Puedo iniciar esto Estaba re pesado Se fue el audio Esa era la idea Mordelar Mordelar El audio Yo tengo el resto de ratas En mi casa Y ya estoy harta Lo que yo hago Es ponerle comida Para ratas Y se les infla el estómago Y mueren Porque es veneno Ah Pero mueren comiendo Es que yo quisiera Que se fueran sin dolor ¿Cómo se puede ¿Cómo que se duerman? Sí Es que por el bien Y el patio Es lo importante Para los perros Un pollo asado En una jaula Y las atrapan No Bueno Hagamos Hagamos Es que todo Las lastima Si Yo digo que Puedo taparlas en jaulitas Pero es que no sabemos Cuántas Yo si quiero Hacer lo de la cámara Siento que es difícil O si es una cámara Muy cara Tendría que estar Tal vez conectado ¿Sabes lo que podría hacer? O sea Como que intentar Con esa y ya O sea Como que intentar Con esa pequeña Versión de 30 lucas Si Pues probablemente Mañana se muestra Mañana lo desmira Vamos a ir con el griegar Cuando llegue Pero que tal Se mueren mucho Y ahora tengo miedo Pues es que ya Llegan pasan meses ¿Alguien conoce Exterminadores? Yo siento que ya Han pasado a 3 días Oiga si ahora Roten números Exterminadores Sí Ay yo ya no voy a buscar Como exterminadores Bogotá Exterminadores Es que es muy raro Yo nunca había escuchado Todo es como control De plagas Es como exterminadores Sí Exterminadores Está muy peligroso Diga Claudia López Claudia López Échenle un buen marihuana Y si las drogamos Sí Ese sería bueno Una rata se puede drogar Pues literalmente Todos se pueden drogar Responsabilidad Al servicio Control de plagas De aguas Infección de tanques Recarga De mantenimiento Extintores Y servicio de poda Ay Tienen fotos de ratas No Marica Me ha cagado A ver ¿Pero ratas muertas? No Una rata bonita Control de plagas Eliminamos las plagas Mediante fumigaciones Y métodos no invasivos Uh A ver eso Yo soy exterminador Más cincuenta y siete Y para mí El hijo de puta Yo era el hijo de puta Con una trampita Para ratas Y dice Cura a mí Mi tío es exterminador El con una cajita Mi tío es terminé ¿Tienen de agua el hueco? Control de plagas Para comercias inferiores A cincuenta metros Ochenta mil Oye No es tan caro No es tan caro Más que la Cuesta Cuesta Más que la comida Que dimos hoy Literal Más que se imagina Dijeron que es que Llenar eso de agua Y ponerles una jornita Para que salgan Hacia la jornita No No Yo no porque una Se van a ahogar Esas No se Esas Esas Deben nadar O Es que Llenar la día De ayer Es que también Es exterminador La de los pantalones ¿Quién? Ayer una pelada Estaba que vendía Eh ¿Qué es lo que vendía? Joggers De niño 35 mil pesos Empezó Eso Toda la transmisión Empezó a hacer Esa promoción Y fue una lista Vende a Joggers A la lista Bueno Vamos a comprar Un Jogger Por cada Vea La menos marihuanera De acá Échenle su medio de marihuana Para que se traben Ay Ellos Ellos Pero los exterminadores Ponen veneno En toda La zona Y no pueden Odear los perros Por contundir Pero es que No es más solución O sea Igual toca Desinfectar Todo el pasto Porque si hay chichi Los perros comen De ese pasto Eso es lo que dicen Es verdad Igual pero los exterminadores Ponen veneno En toda la zona Y ahí si va a haber Problemas con los perros Porque solo los perros Lo aman Y hay veneno Para ellos No pues es que La gracia Cuando hayan exterminador Nosotros pues podemos Cerrar el patio Y no dejarlo salir Por muchísimo tiempo Pero es que ¿Cuánto oro hay? Toca preguntarle Al exterminador Que igual Esa es una pregunta Importante No igual creo que O sea Veneno No es que yo tampoco Quiero veneno Pues podríamos Preguntarles A los exterminadores Como que ¿Qué tipos de muerte hay? O no muertes O es que las atrapan O sea Mi ideal sería Como que las Que salieran Y las pusiéramos En un caño Pero ellas tienen Las ratas Tienen memoria O sea ¿Qué tal? ¿Qué huelta? Ellas van a salir Para el tronel Que van a ser Ya medio sueldo Nada A esta hora ¿No se puede llamar Un exterminador? ¿Ah y llamamos? Pero bueno Y preguntar A la una de la mañana A la una de la mañana Si yo fuera un exterminador La chimba A la una de la mañana Un lunes La chimba ¿Hay alguno ¿Alguno de ustedes Es exterminador En serio? Veneno Para llamarlo Y que no se solucione Las dudas No, métale Por ahí Exterminadores 24 A ver Servicio inmediato Ok ¿Quieren esperar A ver a que llegue El exterminador No, no, no ¿No? ¿Cuál podríamos llamar A preguntarle? ¿Llamar a preguntarle? Hacerle preguntas Ellos son 24 horas A ver ¿Vas a llamar? Que me han sido Sí, yo llamo ¿Ya? Ah no, pero Pero me da pena Y aquí lo voy a llamar Ya eres 24 horas A preguntar cómo es Acá hay 24 horas Como cuánto cuesta El servicio Y todo eso ¿Qué tipo de muerte es ahí? Pero ahí es un WhatsApp Se podrá llamar Creo que esto Que es escribir Hay foto ¿Pero de ratas? Es que Hay fotos Vean Está como fumigando Entonces eso no debe ser tóxico Porque si están fumigando Y una señora Ya costa Es como que El man fumigando Ahí dentro de la casa Llámen Yo espero ¿Voy a llamar por WhatsApp? No O sea Llamemos a un Peri Es que esto solo 24 horas ¿No puedes escribir No puedes escribir No puedes escribir No puedes escribir Hola Buenos días La señora Aquí Encierra en las que Echele gas Y luego Son como Jabón Ay yo me escribí Ah no Es por comunicarte Como podemos ayudarte Queremos información ¿Qué? Hay algún Y llamamos Niero que ustedes se tengan que ir de la casa 48 días Será chivir llamar para que la gente escuche ¿Se me viene que haya muchas ratas? Niero es que eso yo tengo mucho miedo O sea que haya no sé 20 O sea que haya Un poquito Imagínense que todo el subsuelo Este lleno de ratas No Y que cuando se vayan Como que Baje un piso A ver si contestan Y yo se la llevan Y ellos se la llevan Buenos días Buenos días Hazme un favor Por ahí tengo este número Que es de un exterminador Sí señor Que le puedo colaborar Hazme un favor Mira Es que en mi patio Pues han salido como Dos ratas Más o menos Hay pero no sabemos Si hay más Y me gustaría saber Digamos Cómo es el procedimiento Y el precio Y todo eso Claro que si me dice Que es un patio Es de una casa Un apartamento Es una casa Ok ¿Dónde está ubicada la casa? Esto es Dame un segundito Por favor Espérame Gracias señor Gracias 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 Sí Sí Especialmente Métodos de barrera Cuatro horas De vida Entonces en ese Laxo de tiempo Que tienen Casi siempre Los rodadores Se sienten mal Y se ven a morir A los sitios Donde provienen No sabemos Si de pronto Se han Alcantarillados Se han Bueno Que sitios Se han Donde Están proveniendo Estos rodadores Que se ven Entran a la casa Una pregunta Permítame ¿Hace días Los están viendo O solo hoy? Llevan más o menos Como unos Tres meses O sea Hace como tres meses Que salió el primero Tapamos como con tierra Y todo Pero Y ladrillos Y eso Pero como que igual Salen por los lados Exactamente Ah pero Se dice que No indicaban Los lugares Por donde Están ingresando Eh Si Si Hay un solo lugar Que es como Una especie De Alcantarilla Si Entonces Es que es un hueco Que hicieron las perritas Y luego Desde ahí Fue que empezaron a salir Ah bueno Y tenemos cuatro perros Entonces también Te quería preguntar Por ese lado Digamos No hay como problema Como Pues por los perros En ese momento De De la fumigación Inevitablemente Los perros No pueden estar ahí O sea Los perros Tienen que quitarse De ahí Nosotros Hicimos que Estaba hablando De una madrigera Dentro de la madrigera Vamos a colocar el cebo Para que no haya problema Ni riesgo Con los perros Si Se hace La colocación afuera No se preocupe Que siempre Se hacen Sites estratégicos Donde los perros Tampoco tengan acceso Entonces No Por eso No hay problema No se afane Parte de nosotros La colocación Hacemos una Desinfección También Desinfección Es para matar Provo que virus Bacterias Hongos Porque Como ellos Provinen De sitios Están disociados Para prevenir Eso ¿Con quién Tengo el gusto Perdón? Hablas con John Ok John Pues John Mira Este servicio Tiene un costo 150 mil pesos Y si quiere Es el placer Hoy mismo En las horas De la mañana Como se decía Es el placer A primera hora Si usted quiere Le puedo poner Un muchacho Para que haga eso O si prefiere Puedo ir yo Preguntamente Ah listo Me dices que Bueno Tiene un valor De 150 mil Y bueno ¿Tú hay alguna forma De que sepas Como cuántas son? O sea Hemos visto Como dos Pero no sabemos Si son más Si son menos No pues Me interese Por el CEO No se preocupe Nosotros nunca Tenemos O sea Como una medida De que Que así No pues Si hay una medida Pues la colocación Del CEO Es Normalmente La que se le va a hacer Por 150 mil Para Una población De unas 15 A 20 roedores Entonces No se preocupe Que Todo lo que se va a poner Va a exterminar Con lo que hay A menos de que sea Por el mejor dicho Tremenda Tremenda plaga La que hay Pero no creo Suerte Que ¿Cuántos Han visto? Yo solo he visto Dos la verdad He visto solo dos Pero Si son diferentes O sea Si he visto dos Ah ok No 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 Pues es que Lo que le digo Con este hecho Es que nosotros Ponemos Ponemos una cantidad Para unas 15 A 20 roedores Entonces Por eso no se preocupe Que con eso Con eso Que se va a colocarse Extermina lo que haya Lo que sí Es que nosotros Les vamos a dar Las recomendaciones Para que ustedes Las tengan en cuenta Y Dejen de estar ingresando Los roedores Es como lo único Una preguntita Cuando Digamos Cuando las matan Como que quedan Abajo muertas O O O O Muenen arriba O como las sacamos O sea O como salen Siempre que ellas Mueven Ellos siempre salen A morir A los sitios Que provienen Entonces Muy obviamente De pronto No provienen De ahí mismo Donde están saliendo Si no Deben venir De algún lado O O Gracias. 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 Y ya, yo creo que sí, yo creo que en el transcurso de esta semana te estoy escribiendo pues ya para cuadrar y ver cómo hacemos entonces eso, ¿listo? Listo, ¿cómo es que se llama usted? Carlos Arias. Carlos Arias, listo, Carlos. Listo, muchísimas gracias. Listo, buena noche. Bueno, hasta luego. ¡Ay, no alcanzé! Yo me fui porque me había mucho risa que él dijo, eh, ¿de las dos ratas o menos? Sí, es que queremos saber si son dos ratas o menos. No, yo no escuché. No, yo estaba en automático. Dos ratas o menos. Yo no sabía qué decirle. Yo estaba que me... O sea, yo estaba concentrado. Yo no sabía qué. ¿Cuántos han visto? Dos. Y no son las mismas. No, pues porque... No, pues porque... ¿Qué tal? No, pues como bueno. Y si ha visto dos ratas, pues, ¿qué tal sea la misma que salió dos veces? Entonces yo dije, no, no es la misma. Por eso fue que yo dije... Yo estaba tan concentrado para no reírme. Yo no sabía ni qué decía. No, pero entonces sí hagamos eso. O sea, todo esto va a acabar de un final trágico, chico. Sí, no hay manera de que salga bien. La única... No, pues... Ese cucho pensó que estaba soñando, sí. ¿Qué? Ese cucho pensó que estaba soñando. El mañana voy, amor, todo un sueño más raro. Amor, no sé si quieres contratar. Amor, ¿qué significa soñar con ratas? ¿Quieres comer al verano en tu celular? ¡Está amor! ¡Está amor! Él me buscando por internet. Don John. Sí, yo me llamo John Snyder. John. Con dos ratas o menos. Oiga, pero antes fue puta lo de la cámara. Don John y Don Carlos. Es que sí, queremos hacer lo de la cámara y yo por eso me... O sea, hagamos una cosa. Tenemos que hacer lo de la cámara antes del miércoles. Antes del miércoles, Ñedo. Ya no voy a dejar salir a las perras allá. Y... Ya. Y ya, estos días, ¿sabes qué? Voy a comprar tierra mañana temprano. Y les ponemos los ladrillos. Porque no salieron por mucho tiempo cuando les pusimos tierra y ladrillos. Sí, es verdad. Ustedes, ¿cómo saben quiénes salieron? O sea... Porque no había ningún hueco. No había ningún hueco. O sea, todo estaba perfecto. Hasta que se empezó en un hueco. Hasta que era nada, Daniel se hizo un hueco. Y esas fueron. Sí. Metan la cámara, el USB y se hallaba como una fuente fácil. Y me lo dijo. Yo digo que son tres... Bueno, sí, hagan las apuestas y cuando vengan las terminadas les decimos. Última cena. Sí, esta fue la última cena. Pero comieron bien. Fue mucho apoyo, hue puta. O sea, le puedes así quedarnos. Sí, háganle, ¿les parece? Oigan, no, muchas gracias. Vamos a ver si conseguimos la cámara y si no, pues el USB se estará diciendo. Sí. Ya lo conseguimos o no. Si la conseguimos, obviamente vamos a transmitir ahí y pues quedemos adentro. Oigan, sí, no, muchas gracias. Gracias por quedarse, no está tan tarde, hasta la 1 y 15. Marisa, ¿quién puta no está la... Sí. ¿Alguien tiene que trabajar o estudiar? Están desocupaditos.